Nuestro invitado de hoy es Fernando Valladares, doctor en ciencias biológicas por la Universidad Complutense de Madrid y científico titular del CECIC, especializado en ecología y biología de la conservación. Fernando también es autor del libro Recivilización, una exploración crítica de nuestra relación con la naturaleza y con nosotros mismos en el contexto de la crisis medioambiental actual. Yo soy Álvaro Palau Arbizu y este es el podcast de Arpa Editores, en el que hablamos con expertos sobre cuestiones como pensamiento, política, ciencia, tecnología o negocios. Para apoyar el podcast puedes suscribirte al canal en Spotify, YouTube y demás, comprar libros de la editorial en arpaeditores.com o de preferencia en tu librería favorita, o suscribirte al Club Arpa Talks, un espacio que hemos creado para gente que quiere contribuir al proyecto de un modo más activo, proponiendo invitados, temas, preguntas y también ayudándonos a pensar cómo hacer mejor las cosas. Hemos dejado información sobre todo esto, como siempre, en la descripción del episodio. Y ya está, vamos con Fernando Valladares. Fernando, tu libro Recivilización argumenta que estamos en guerra con nosotros mismos, con los demás y con la naturaleza. ¿Puedes desarrollar este punto de vista, por favor? Pues sí, la verdad es que, de hecho, uno de los títulos anteriores del libro era Ciencia para un mundo en guerra, que reflejaba, por un lado, el que lo escribe, que es un científico, y por otro lado, el hecho de que considero que de forma literal y figurada estamos en guerra. Y no hay más que mirar el lenguaje que empleamos. Todo es ganar o perder, todo es una batalla, la batalla no está perdida. Todo lo enfrentamos en que convencer o morir es el, digamos, el eslogan en el Parlamento. Y en realidad nos damos cuenta de que esto no es nada fértil, no es nada fructífero. Y estas actitudes un poco violentas, agresivas, a veces tienen manifestaciones bélicas, a veces tienen manifestaciones claramente violentas. Pero yo me refiero a una guerra como actitud. Y esto es lo que me empobrece a mí y a todos, lo que me desanima, porque de ahí poco va a salir. Y si al final le llamé Recivilización, le llamamos Recivilización al libro, fue un poco porque no sonará tan tremendo, porque es verdad que desde el título empezar a hablar de guerra, mucha gente dice, jo, qué actualidad tiene tu libro, porque en los primeros capítulos todavía hablo mucho de guerra, todavía queda bastante, digamos, reflexión sobre las muertes evitables, muchas de estas guerras con la naturaleza y demás, todavía queda en el libro. Pero le cambiamos a Recivilización con esa idea un poco más de optimismo, de decir, a ver, podemos siendo conscientes de las cosas como están y de nuestra actitud ante las cosas. Muchas de estas actitudes casi violentas, pues ¿por qué no nos Recivilizamos? ¿Qué costaría? ¿Hacia dónde y cómo? Y hablando de guerras para, de alguna manera, relajarnos y clave de cierto humor, ¿no? Hablo de la famosa historia del bonobo y el chimpancé que podemos elegir. En realidad, el ser humano y los dos chimpancés, el enano y el chimpancé grande, compartimos el 99% del genoma, somos muy próximos. Y mientras que el chimpancé, grande, fuerte y musculoso, lo resuelve todo a bofetadas y el macho dominante castiga a quien toque hembras y machos con tal de que no se descuide nadie, el bonobo lo resuelve todo haciendo el amor. Y distintamente de si son hembras o machos y si la cosa es para festejar o para asustarse, todo lo canaliza vía contacto sexual. Y entonces está esta idea de que nosotros podríamos culturalmente elegir chimpancé o bonobo. Me parece que es una forma irónica y graciosa, ¿no? De abordar que para eso está la cultura, de alguna manera, para no dejar que tus impulsos, tus instintos sean los que tomen todas las decisiones. Alguna, de vez en cuando, la podemos tomar con la cabeza. Y hoy somos más chimpancé que bonobo. Nos hemos ido pasando de uno a otro, yo creo, a medida que las circunstancias ambientales, desde enfermedades hasta crisis, nos han tensado las cuerdas. En los momentos de tensión y de crisis, normalmente aflora ese chimpancé agresivo que llevamos dentro y a defender tus posesiones y atacar a todo lo que lo amenaza. Pero hemos tenido épocas más de bonanza, donde ha salido una versión más dulce de la humanidad, donde se han hecho cosas más alineadas con los derechos humanos, donde se ha hecho progreso en aspectos sociales. Y ahí sale la parte del bonobo, aunque yo no he visto todavía esa resolución haciendo el amor, al menos en sede parlamentaria. Sería bastante divertida. En sede parlamentaria no parece haber mucho. Pero explica con detalle lo que significa estar en guerra consigo mismo, con los demás y con la naturaleza. Si quieres, podemos ir guerra a guerra, por así decirlo. Claro. Bueno, en guerra con uno mismo es, nos imponimos objetivos muy ferreos, muy duros, muy inamovibles. No nos entendemos ni nos cuidamos. Y, por ejemplo, esto de movilizarse por objetivos e imponerse férreamente el cumplimiento de unos determinados objetivos, cuando el futuro no existe, cuando lo único que tenemos es el presente, es una forma de guerrear contigo y de no dejarte relajar. Nos imponemos cosas a nosotros sin mucho cuidado, sin mucho cariño, porque, entre otras cosas, no tenemos mucho tiempo. Nos hemos quedado sin tiempo para dedicarnos a nosotros mismos y esa es una de las primeras guerras que creo que tendríamos que identificar como tal y neutralizarla para sacar una versión más amable de nosotros mismos. Luego, la guerra con los demás creo que es obvia. Vivimos en una sociedad muy competitiva. Para mí, un ingrediente clave de una eventual recivilización y que con el sector privado me reúno y lo hablamos esta misma noche en Barcelona hay una cena en la que se prepara un evento de sostenibilidad las próximas dos semanas y me han invitado a la cena para que, de forma más o menos espontánea, informal, aliente al sector privado a cambiar el chip. Y para mí, cambiar el chip en el sector privado pasa de la competencia a la cooperación y la colaboración. Siempre les voy pidiendo a cada sector, farmacéutico, textil, incluso combustibles fósiles, les digo, ponerme ejemplos de colaboración. Les cuesta. Y cuando sacan alguno, suelen ser colaboraciones casi anecdóticas y muy pequeñas. O sea, en el entorno predomina la competencia. Y la competencia, termodinámicamente, demanda mucha energía. Los sistemas naturales, cuando las cosas cuecen abas, los organismos colaboran. Y no es porque sean buena gente, sino porque es la conformación colectiva energéticamente más eficiente. Y estamos con un fuerte problema energético impulsado por nuestro modo de vida y por ser todos los que somos. Y la tercera de las guerras, no sé, el orden no sé en cuál iría, porque la verdad es que la guerra con la naturaleza es la primera casi que empezó. Estamos en la segunda o tercera fase de la guerra contra la naturaleza. La primera fase era casi inevitable sobrevivir. Cuando realmente teníamos una esperanza de vida muy limitada, unos 30 años, cuando la longevidad de nuestra especie es 140, estábamos torturados por una naturaleza muy dura, donde tuvimos que de alguna manera enfrentarnos a ella, que llovía y nos resfriábamos, que todo era adverso. Y ese alejarse de la naturaleza, intentar de alguna manera atacarla y defenderte, fue yo creo que necesario y fue un paso importante para que nuestra especie se consolidara. Pero a partir de ahí, con el desarrollo cultural y tecnológico, nos hemos venido muy arriba. Y bueno, no tenemos más que leer el Génesis. Yo en el libro voy a cada sección, la acompaño de alguna cita y demás, y en una de ellas cito al Génesis. Y la verdad es que lo hemos cumplido muy bien, porque comienza con frases como multiplicados y en chit la tierra. Esto lo hemos hecho estupendamente, ¿no? Somos muchísima gente y yo creo que el eventual responsable de Génesis estaría orgulloso. Pero si seguimos leyendo lo que viene a continuación, te ponen los pelos de punta. Porque la relación con las demás especies es de vasallaje, de esclavitud y de dominio total. Habla de que las sojuzguemos. Están a nuestro servicio. Nosotros somos la especie elegida y las tenemos que pisotear a todas. Es dicho. O sea, si uno lee con ojo un poco crítico lo que viene a continuación en el propio Génesis, infringe la ley. Infringe la ley de muchos países. La ley de maltrato animal, muchas legislaciones que protegen los derechos de otras especies. Ya no estamos ahí. Pero indudablemente el Génesis, como luego todos los pensamientos, o muchos de los pensamientos filosóficos que nacieron en la Edad Media, Renacimiento, donde esa especie elegida, el Homo Sapiens, la especie iluminada, iban abonando esa guerra muy desigual en la que nosotros teníamos que acabar con todos. Primero acabamos con los demás humanos y nos quedamos solos. Esto fue interesante. El único Homo que fue quedando. Se dice que con Neandertal ha habido muchos cruces y ha habido... Sí, hubo sexo, pero no hubo amor. Eso se ve claramente en la reconstrucción, digamos, de comportamientos y demás. Hubo contacto sexual, pero en realidad era una actitud muy bélica lo que predominaba y acabamos extinguiendo al Neandertal y el Homo Sapiens fue extinguiendo a todos los que se parecían a él. Luego hemos ido extinguiendo a los primates, a los predadores. Y vamos extinguiendo física y directamente todo aquello que pensamos que pone en riesgo cualquier cosa en lugar de ver cómo nos pueden ayudar. Es para mí el cambio de chip que creo que tenemos que hacer. Dejar de guerrearlo todo y dejar de pensar que todos están en contra mío o nuestro. La creación de enemigos, por ejemplo. Esto es una de las historias más patológicas. Creamos enemigos contra los que luchar. Y los creamos. Realmente muchas veces no existen. Y amplificamos las diferencias para identificar al distinto, al diferente y hacerlo enemigo. Esto es una dinámica muy tremenda que consume mucho tiempo, muchos recursos, mucha energía que deberíamos poder dedicar a cogernos el dobladillo o a querer a nuestros padres o a otras cosas más saludables que no. A ver cómo podemos hacerle la pascua al que es diferente o al que hemos definido como enemigo, sea un país, sea un equipo de fútbol o sea un partido político. Has dicho antes que estábamos en la tercera fase de la guerra con la naturaleza y has descrito solo dos. La primera sería la supervivencia y la segunda el desarrollo tecnológico y la imposición de la especie por encima de las demás. ¿Cuál sería la tercera o es que me he descontado? Como dicen retóricamente, me alegro que me haga esa pregunta porque efectivamente la tercera ha quedado como votando. Está ahí en el aire. Sería la que impulsa al libro de la recibilización y la que impulsa a muchos a decir, a ver, si tenemos esta visión global, tenemos una gran información, entendemos mucho de los procesos de lo que nos pasa. Hemos visto cómo hemos llegado a una pandemia por las cosas que hacemos. Hemos visto la crisis climática por lo que hacemos. Pues igual es momento de hacer las cosas distintas. Para mí el lema de la tercera fase de esta guerra contra la naturaleza sería dejar de hacer pudiendo hacer. Dejar de hacer pudiendo hacer es no ir a Marte. Ya nos hemos demostrado como como adolescentes culturales que podemos ir a Marte. Muy bien, pues ya te metabolizas el subidón y dices puedo ir a Marte pero no voy. Voy a intentar trabajar en la tierra que es donde hay oxígeno, vive mi familia y donde de momento encajamos mejor. El dejar de hacer cosas pudiendo hacerlas supone una madurez que de momento a modo de civilización no mostramos mucho, solo cuando se aflojan las tensiones y sería realmente uno de los ingredientes para salir de este lío en el que nos hemos ido metiendo. Vale. Vuelvo un poquito atrás. ¿Sobrevivir es estar en guerra? Bueno, es como lo entiende mucha gente. Yo creo que sobrevivir no debe ser la ambición. La ambición debe ser vivir, que es algo más que sobrevivir. Has dicho que la primera fase de la guerra con la naturaleza era la lucha por la supervivencia, que yo mismo la estoy describiendo en términos de lucha. En todo caso, la supervivencia y que en un momento dado el ser humano se opone a la naturaleza o considera que la naturaleza es un enemigo contra el que hay que luchar. Pero eso no tiene por qué ser una guerra, ¿no? Quizá esos humanos que luchaban por la supervivencia o los que todavía lo hacen no piensan en términos de guerra. Claro, pero si te fijas, el resultado neto es una agresión contra otras especies, ¿no? Y una matanza a veces para comerte a las especies, pero muchas veces simplemente para desplazarlas. La relación, por ejemplo, que ahora de forma casi… Eso sería la segunda fase. La segunda fase. La primera fase no, ¿no? No, en la primera fase estás todavía… El bonobo, el chimpancé, el homo sapiens o la meba, ¿no? Todos hacen más o menos lo mismo que sobrevivir independientemente de las consecuencias que ello tenga para el entorno. Hay una primera fase que… Porque nadie piensa nunca en el entorno. No hay ninguna especie animal ni vegetal que piense en el entorno. No, no. Creo… Yo diría que… Más que el de homo sapiens. Bueno, una de las características que ahora con esto de la inteligencia artificial se está repensando mucho y muy rápidamente qué es ser humano. Y una de las características que nos hacen humanos es la autoconciencia. Pero el tener conciencia de otros… Cada vez hay más animales que muestran, claro, síntomas de proteger su entorno, ¿no? Y, por ejemplo, el hecho de las letrinas que utilizan algunos animales, sí, en ocasiones tienen la función también de marcar el territorio, pero tienen la función de mantener su casa limpia. Y hay muchos animales que dedican bastante tiempo a tareas que podríamos considerar domésticas y que a la larga… Por ejemplo, las hormigas en el trópico, estas grandes hormigas cortadoras de hojas, van defoliando el árbol, se lo van comiendo, hasta que llega a un determinado nivel en el que lo dejan. Y lo hacen por la cantidad de luz que deja pasar a través del dosel. Cuando deja pasar demasiada luz, lo abandonan y van a comerse a otro para dejar que el árbol, de alguna manera, vuelva a rebrotar y no acabar con eso. Y el ser humano, a veces, no entra en esa dimensión sostenible. Por eso tanta la palabra sostenibilidad. Oye, que lo que estamos haciendo no es sostenible. ¿Quieres decir que la mayoría o hay especies o quizá la mayoría de especies animales y vegetales cuidan del entorno en el sentido en que son capaces de entender el concepto de sostenibilidad? Sí, yo creo que es una forma elaborada de decir una relación con tu entorno que te permita no agotar puntualmente todos los recursos, sino tener recursos para rato. Esto, hay comportamientos más o menos elaborados, que ya te digo, van desde una hormiga hasta un oso que come salmones, que se puede ver. El ser humano, lo que pasa es que todo lo complica más con una cultura, con unos comportamientos más sofisticados. Se dice, por ejemplo, de muchas culturas nativas, que si hubieran tenido más tecnología, hubieran arrasado. Y eso es bastante cierto. Hay culturas que, vistas en el tiempo, muchas de estas culturas han desaparecido. La reconstrucción idílica del hombre ancestral o de la persona, del ser humano ancestral, te hace creer que vivía en un entorno, en un equilibrio, que era muy consciente. Bueno, puede que algunas cosmovisiones de algunos pueblos nativos sí que lo sean, pero hay otras que si hubieran tenido una motosierra lo hubieran talado todo. No está muy claro qué es lo que es intrínseco, qué es lo que es cultural y hay derivas culturales. Hay una reflexión muy bonita en estos libros de Jed Diamond, ¿no? Armas... Jared Diamond. Ah, sí, Jed. Bueno, para los amigos. Para los amigos. Pues, ¿no? Armas, gérmenes y acero, en el que está esa famosa pregunta que le hace una persona de Polinesia al propio autor. Le dice, ¿por qué los blancos lleváis tanto equipaje? Y en la conversación sale relucir que todo ese equipaje, la verdad, es que es muy valioso. Claro, le hace al blanco muy capaz de eso juzgar a los demás. O sea, es un armamento muy potente. Pero realmente hace falta de todo eso. Es una cuestión que ahora en la tercera fase, digamos, de esto de la relación con la naturaleza, de la posible nueva civilización, podríamos plantearnos y soltar amarras, soltar equipaje, dejar de hacer cosas pudiendo hacer, simplificar nuestra vida y ser un poquito más seres biológicos. Y no tanto esa carrera por... No se sabe muy bien. Yo es que no sé muy bien cuando la economía empuja a dónde va. O sea, ¿para qué? Cuando el otro día salían los índices de beneficios de algunas empresas que son obscenos, ¿no? Porque cada vez hay menos ricos que son... Pero son más ricos. Las diferencias aumentan y esa obscenidad... O sea, hay cada vez más ricos. Que son más ricos lo que ocurre es que en porcentaje de la población... Son menos ricos. Cada vez hay menos ricos. Cada vez hay menos ricos. Eso es. Vale. En número. Pero esos ricos amasan más fortuna. Vale. O sea, las... ¿Un rico qué sería? Bueno, no sé cómo llegan al cálculo. Dícese de aquello... Es que yo me lo sé por la inversa, ¿no? Pero yo dícese de aquello que representa el 0,7% con más dinero en la humanidad. Ah, o sea, un rico sería el 0,7% más rico de la humanidad. Entonces, por eso dices que hay menos. Porque hay cada vez menos gente que concentra ese 0,7%. Eso, sí. O sea, que el dinero cada vez está en menos manos. Lo cual quiere decir como cada vez hay más riqueza, globalmente. Si tú juntas esas dos cosas, la tercera derivada, ¿no? Cada vez en menos manos está el dinero. Cada vez hay más dinero. Pues los que tienen dinero tienen muchísimo dinero. Y los demás, pues, ha aumentado la pobreza, ¿no? Esto es... Ha aumentado la pobreza de los demás. O sea, la pobreza de los 99,3% restantes. Claro, se ha distribuido... Ha ido comiéndose a gente que tenía algo más, que ahora ya no tiene ese algo más. Como tú y yo, quizás. Exacto. Es mucha gente que ya le cuesta más llegar a fin de mes. Y todo eso que te cuesta de más, se lo has dado cada vez menos manos que tienen mucho. Y estas desigualdades lo desarrollo mucho en el libro. No sé cómo hemos llegado a esto, pero déjame... No, no, tranqui, que yo luego vuelvo a... Tú luego lo tienes ahí, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, lo de la desigualdad es una de las cuestiones recurrentes en el libro y en general en mi pensamiento y cuando hablo con la gente. Porque la desigualdad es una cosa que a los que tenemos ética, que no somos tantos, nos hierve la sangre. Pero yo ya no apelo a la gente que pueda tener ética, igual que no apelo a la gente que tenga religiosidad, espiritualidad, sentimientos. Oye, el que los tenga, estupendo. Pero desde la ciencia de los números, la desigualdad nos sale carísima. Pero carísima en casi cualquier unidad que lo empleemos, unidades económicas, pero también unidades energéticas. Hay trabajos que muestran cómo la desigualdad moderada, dícese de igualdad moderada aquella igualdad, por ejemplo, de países como España, que tú consultas a la gente y dicen, bueno, sí, hay desigualdad, pero bueno, no es como Pakistán, ¿no? Podría ser peor en Sierra Leona o en Burkina Faso. Esa desigualdad moderada nos cuesta el doble de energía que una sociedad igualitaria. Y tenemos un problema energético, con lo cual, ¿qué tal si resolvemos también el tema de la desigualdad, no? Y visto esto, los multimillonarios, la definición de multis no sé dónde, a partir de cuánto, ese es multimillonario. Cuando dirás más de un millón, supongo. Exacto, esa es la etimología, ¿no? Bueno, pues hay 300 multimillonarios que en septiembre firmaron un manifiesto en el que pedían que les subieran los impuestos. Sí. ¿Tú crees que lo hacen porque son buena gente y se preocupan por nosotros? No lo sé por qué lo hacen. Pero imagínate. ¿Es una pregunta retórica o te respondo? Bueno, es una pregunta con WhatsApp, sí. Que me imagine por qué hay multimillonarios que piden una imposición más justa y efectiva. No, que les quiten a ellos directamente más impuestos. No, creo que hay gente que es consciente del mal funcionamiento del sistema fiscal, tanto nacional en la inmensa mayoría de países del mundo como internacional y que esencialmente lo ponen encima de la mesa porque consideran que tienen una convicción ética o política o económica que les... Ahí está. Yo intento, generalmente, por responder en realidad a lo que has preguntado, generalmente intento entender o pensar que la gente dice lo que piensa y piensa lo que dice. O sea que evidentemente es... No pasa, pero es un buen punto de partida. Pero es mi punto de partida. Si no, es muy complicado hablar, ¿no? Claro. Yo lo que pienso... O sea, puedo estar de acuerdo en tu contestación que es bastante neutra. Te mojas mucho yo y me mojaría un poco más. Que se moje en ellos. Ya, yo me mojo. Vale, vale. Yo no los conozco, pero yo diría que en buena medida y sabiendo los asesores que tienen, entienden que el sistema está crepitando, está resquebrajándose y ellos van a dejar de ser tan multimillonarios. O sea, lo ven clarísimo. Con unos indicadores o con otros en su sector particular de riqueza o de actividad económica o en general, no lo sé. Entonces, para mí esto es una noticia que muchas veces la cuento, que es como una buena noticia, algo envenenada. Para mí tiene de bueno que ellos, que son unos causantes importantes de los problemas que tenemos todos, pues se calcula que para el 2030 habrán, ellos solos, ese 0,7% de la humanidad, habrá emitido 30 veces la cantidad de gases de efecto invernadero que nos podríamos permitir para, como humanidad, no rebasar el gran remedio. O sea, que son muy responsables de problemas serios. ¿Qué les afectan también a ellos? Espero que nos afectan a todos. También al 99%, 99,3%. Entonces, a mí me gusta que ellos mismos se identifican como parte del problema. Porque dicen, oye, quitarnos dinero a nosotros, ponernos más impuestos a nosotros. Es muy violento, ya que hablábamos antes de guerras y de violencias, es muy violento ir por la calle y decir, Usted es millonario, usted debe pagar, que está causando con su cochazo y toda su huella ambiental de la familia. En fin, una debacle. Es muy violento eso. Aunque lo podamos pensar y aunque se pueda llegar a demostrar, es mejor que ellos mismos den un paso adelante y faciliten las cosas. Y progresemos desde varias vías, desde la imposición, las sanciones, pero también desde el voluntariado a una sociedad más igualitaria en bien de la sostenibilidad más global de este modo de civilización. Súper. Bueno, entonces, puedo escoger volver a un montón de puntos diferentes de la conversación. Pero antes de volver a guerra, al concepto de guerra, un par de preguntas que han ido surgiendo por el camino. Bueno, la primera es, o tiene que ver con lo que has comentado sobre la ética. Has dicho que tú tienes una ética y que, sin embargo, pensabas que no mucha gente tenía una ética. Entonces, mi pregunta era, ¿cómo es el mundo sin ética? ¿Qué es una persona sin ética? ¿Qué es la ética y cómo puede vivirse sin ética? Claro, para muchos de nosotros parece imposible vivir sin ética. Pero fíjate, la gente que está aficionada a la Coca-Cola parece que no se puede vivir sin Coca-Cola. Una de las razones por las que hay personas, muchas, que no tienen ética es porque no tienen tiempo. Sin tiempo... ¿Qué significa no tener ética? No tener ética es no tener un código de referencia que te parece bueno o un objetivo que te experimenta establecer una serie de líneas rojas, de cosas que te parece que no hay que transgredir. Es decir, un cierto código, una colección de principios, valores, fundamentos. Para tenerlos un poco desarrollados, lo que necesitas es tiempo. Tiempo para pensar. Claro, para ponerlos en práctica, para ver qué tal, para contactarlos con los amigos, no sé. Tú puedes ir a un Ateneo y tener unas grandes discusiones de ética, pero eso no es necesario, no es imprescindible. Se puede tener una ética más de andar por casa. Fíjate, un pastor, te encuentras a veces que tiene una ética tremenda. Nos sorprende muchas veces a los pretenciosos urbanícolas cuando vamos al medio rural. Urbanícolas, supongo, lo has dicho expresamente. Sí, somos completamente urbanícolas. El 70% de la... Es que nunca había oído esta palabra. Me gusta. Claro, vamos allí al medio rural, ese domingo que tenemos tiempo para dedicarle a otras cosas. Nos encontramos con un pastor, por ejemplo, y echamos un rato. Y muchas veces volvemos a casa comentando, güey, qué sensatez tenía esta persona. Y te sorprende, porque tú aspirabas a una persona que no ha ido a la universidad, que no ha terminado ni secundaria, que habla con errores, digamos, gramaticales y tal. Pero es que emana una sensatez tremenda. Pero es que ese pastor tiene mucho tiempo. Ese pastor pasa mucho rato solo. Las ovejas le dejan mucho rato para pensar. Y no hace falta más que eso. Yo en el libro también desarrollo esa especie de triángulo entre sabiduría, que ojalá tuviéramos todos, conocimiento, que en la era Google, Internet y demás, a golpe de clic el conocimiento no está tan lejos, y luego sensatez. Entonces, la sensatez para mí es una de las grandes esperanzas. La sensatez no necesita que vayas a Harvard. De hecho, la Universidad de Stanford ha hecho una autocrítica tremenda, atroz de sí misma. Una de las mejores universidades del mundo ha hecho una crítica de que consideran que han fracasado como modelo universitario, porque se han centrado, como muchas otras universidades, en crear profesionales. Y ese ha sido el gran fracaso del sistema universitario, en lugar de crear personas. Ciudadanos, personas. ¿Cuál es la diferencia entre sensatez y sabiduría? ¿Quién decide lo que es sensato? Ah, no lo sé quién lo decide. Yo lo pongo ahí en un triángulo como de referencia. Sobre todo lo pongo para aliviar lo que impone el término sabiduría. ¿Quién es sabio? ¿Quién puede considerarse sabio? Sabio es muy potente. Es una mezcla de no solo conocimiento, sino marco para usar ese conocimiento apropiadamente. Es muy pesado. Yo diría que ahí... Es casi una losa. Exacto. Ser un sabio. Y tener conocimientos, hasta si me apuras, aburrido. Quiero decir, bueno, sí, sé hacer remaches, sé hacer queso, puedo cogerme el dobladillo. Me verás que recurro mucho al dobladillo y en algún momento te contaré por qué. Pero el conocimiento, como digo, a lo mejor hace 150 años, pues costaba mucho adquirirlo. Y los centros culturales, muchos ateneos, muchos círculos culturales, cumplían esa función de traer el conocimiento a la gente que costaba. No había ni siquiera acceso a la enciclopedia. Y ahí surgió en la época la enciclopedia como concepto. Ahora ya yo creo que el conocimiento está muy accesible. Pero sin sabiduría, que sería genial, o sin sensatez, que está mucho más a nuestro alcance, ese conocimiento puede ser hasta contraproducente. Y así lo estamos viendo. Gente que se pega tiros en el pie, no tan literalmente. Y colectivamente hacemos muchas cosas que no van en el buen sentido. Ni siquiera de salud, bienestar, felicidad, sostenibilidad y tantas otras cosas. La sensatez emana de una combinación de cuestiones biológicas, de lo que necesitas para la vida. Por eso la sensatez, normalmente, la gente que madura, que no todo el mundo madura, a mucha gente le pasa como la fruta del mercadona, simplemente envejece. Pasa de verde a vieja, sin ganar ningún matiz, ni madurar. Pero, por fortuna, mucha gente... Me hace gracia lo cabrón que eres con toda esa parte de población que consideras que no tiene ética o que no madura. Pero, claro, es que hay gente que es que voluntariamente... Puedo estar de acuerdo contigo, pero me gustaría que tuvieran voz y voto en la conversación. Entiendo lo que dices y es verdad que mi discurso a veces puede ser insultante. Y a veces digo cosas... No, pero perdona, sigue, sigue, que te interrumpo. La gente que no madura, la gente que no tiene sensación... Intento no ser muy faltón, pero hay gente que no madura voluntariamente, son recalcitrantes a la maduración. Y aunque hay ingredientes de ser un niño que molan, la curiosidad y determinadas cosas, hay cuestiones de la madurez que es encajar bien, dónde estás, qué puedes hacer, qué toca hacer. Y ahí es donde puede haber esperanza para una nueva civilización, un nuevo modelo social, donde la gente dice, espérate, eso, podemos hacer esto, pero realmente toca hacer esto, siendo todos los que somos o con las circunstancias en las que estamos. Y esto es sensatez. Esto, mucha gente, sin tener, como te digo, estudios, sin tener mucho... En fin, simplemente ha tenido la oportunidad o la sabiduría innata o las costumbres familiares de pasar un rato charlando o pensando. Y esto va haciendo que las ideas se decanten y lo loco se vaya y lo menos loco vaya quedando y vaya consolidando tu pensamiento, a quién votas, qué compras, a dónde vas por las mañanas, cómo te vistes. Hay una serie de decisiones que las puedes tomar con atajos heurísticos, los atajos heurísticos, de una forma pedante de decir, no tengo tiempo para tomar tantas decisiones y mi cuerpo y mi cabeza decide por aquí, por allá, por allá, por allá. Son decisiones que a muchas de ellas no tendrías tiempo físico de atender, pero que si las atendieras, posiblemente decidirías otra cosa. Por eso, para mí, un ingrediente clave de la recibilización es recuperar el tiempo. Necesitamos tiempo. Tiempo. Primero, en materia prima, ¿no? Es como dices, voy a cocinar, pues tienes que tener los ingredientes. Pues para recibilizarnos necesitamos tiempo. Luego ya vemos cómo lo usamos, porque es verdad que el ocio... Tiempo libre. Sí, tiempo disponible para ti. Puedes dedicarlo si quieres... O para la ética, para la sensación, para la sabiduría, para la poética, para otra cosa que la economía y la... Por lo menos, no trabajar para otros. Si trabajas para ti, que sea una decisión, ¿no? Plena, decidida y reconfortante y que te refuerza. Tomar las riendas, eso requiere tiempo. Luego, ¿qué haces con tu tiempo? Pues lo que se puede poner como modelo en esto del decrecimiento y tal, la figura del prosumidor. El prosumidor es un consumidor de segunda generación que también produce. Entiende mejor dónde está, tiene tiempo para producir y producir son muchas cosas, porque producir es el cuidado, producir es el coger el dobladillo, que lo digo muchas veces. Producir es hacer cosas que normalmente no tienes tiempo. Bueno, pues, conquista, reconquista, reconquistemos, reclamemos un tiempo. El tiempo, la jornada laboral es un reflejo nítido del rumbo de colapso que llevamos, porque, mira el caso de Grecia. Francia propone aumentar la jornada laboral, pero lo hace en unas unidades, en unas horas a la semana que son más o menos, bueno, en fin, es trabajar un poquito más. Pero Grecia, un país endeudado, empobrecido y este año arrasado por el incendio más fuerte, más largo y sostenido de la Unión Europea, seguido de las inundaciones más intensas que hay que recurrir a 20.000 años para encontrar unas inundaciones de ese calado. Un país triplemente empobrecido decide salir de esta coyuntura social, económica, ambiental, sanitaria, proponiendo una jornada laboral de 78 horas. Eso es una de las zancadillas que yo hablo en el libro, de esas autoemboscadas, de esas cosas que explican por qué no avanzamos, que son trampas a nosotros mismos. Eso, una de las modalidades de zancadilla que describo, con cierta también guasa o ironía, es la huida hacia adelante. Lo que Grecia propone es, estamos fastidiados, vamos a fastidiarnos más. Eso es una huida hacia adelante. cuando se termina o se va saliendo de una recesión económica donde la ciudadanía y la población lo pasa mal, se aflojan las medidas productivistas y se invierten en medidas sociales. La economía se enfría, se programa para producir menos porque la gente necesita respirar y se ayuda a que la gente saque la cabeza y pueda ser, recuperar una cierta dignidad. eso no es con una jornada laboral de 78 horas. Yo no lo he calculado pero ¿cuánto tiempo te queda para tus funciones fisiológicas? ¿Qué hace una persona que trabaja 78 horas a la semana? Desde luego no va a quedarle mucho tiempo para la ética. ¿No? No creo porque es la mitad de la semana literalmente. Vale, tu punto de partida es que estamos en guerra con nosotros mismos, con los griegos desde luego con sí mismos, con los demás y con la naturaleza y lo hemos desarrollado un poco. Esa guerra la vinculas mucho con la noción de competición y bueno, yo creo que queda bastante claro tu punto de vista. ¿Qué mensaje te gustaría transmitirle a una persona que tenga la sensación de no estar viviendo en guerra consigo misma, con los demás o con la naturaleza? Me encantaría que hiciera dos cosas. Una, que lo revisara realmente y que aceptara las licencias poéticas y la flexibilidad del concepto y si pasado esa revisión sigue pensando que no está en guerra que por favor sirva de ejemplo y que por favor lo cuente y que por favor contagie positivamente a su alrededor, a su entorno más próximo, a su grupo de trabajo que lo vaya contando, que sirva de inspiración. O sea, yo creo que una de las cosas más motivantes que nos distingue al ser humano de otras entidades, por ejemplo, la entidad Granito de Arena. El Granito de Arena es cuando llega a esa fase en las charlas de cambio climático, de medio ambiente, en la que dice ¿qué puedo hacer yo para mitigar el cambio climático? ¿Cuál puede ser mi Granito de Arena? Y yo digo vamos a ver, aparte de la función Granito de Arena, el ser humano puede hacer muchas cosas, ¿no? Y una de las propiedades que no tiene un Granito de Arena y que sí puede tener un humano que actúe como Granito de Arena Plus o Premium, ¿no? Es la empatía. Es el buen rollo y el servir de ejemplo y el inspirar a otros. Entonces, si una persona emana equilibrio consigo mismo está de buen rollo, llámalo como quieras o como tú dices yo no me siento en guerra con nadie, fenomenal. ¿Estáte bien seguro? Vale. Pues cuéntalo, cuéntalo, que se note y contagia a los demás porque es verdad que el buen rollo se contagia como un bostezo. Si tú ves a una persona animada, ¿no? Pues te anima un poco a ti, ¿no? Cuando una persona no quiere polemizar, se dice mucho, ¿no? Que dos no pelean si uno no quiere. Entonces, si una persona tiene esa actitud, es que necesitamos muchas personas con esa actitud, cuantas más mejor. Entonces, ¿qué puede hacer? Pues barra libre, y que más gente sepa de ti y de tu equilibrio. Vale. Por tanto, double check en las guerras que cada uno podamos tener con nosotros mismos, con los demás y con la naturaleza y todo lo malo que haya por ahí, intentar reducirlo y en cambio, esfuerzo de identificación y de potenciación de lo bueno que uno encuentre también en ese diagnóstico. ¿Qué te tiene el libro? Yo no me considero una persona especialmente amable. O sea, puedo serlo, pero no lo sé. No, eres gracioso porque estás de muy buen humor, eres muy optimista, pero dices absolutas barbaridades en el libro y en general, lo cual, bueno, está muy bien. Es muy divertido. Pero eso es un poco la vida, ¿no? La vida tiene ese agridulce y el blanco no es blanco si no hay un negro. Y yo juego mucho con eso para mí mismo, para mantener... Claro, una vida plácida tumbado en un sofá es lo más parecido a estar muerto. Entonces, si tú quieres realmente ejercer de ser vivo, tienes que provocarte, tienes que generarte estrés. El deporte es un estrés para los músculos, para el corazón. Entonces, ese punto de provocación me parece vital. Pero ir a Marte también es una provocación. Claro, pero con unas consecuencias, ahí es donde viene la ética. Has tenido que tener un tiempo, que igual solo lo has dedicado a los tornillos para la nave espacial. Hombre, y lo más que trabaja muchas horas. A lo mejor no ha tenido tiempo. No ha tenido tiempo, exacto, es que a veces hay que aflojar y relajar. No, pero de esto quiero hablar después porque has dicho una frase que tiene mucha importancia, creo, que es esa pregunta retórica. Realmente hace falta, pero creo que de eso podemos hablar después. También al hablar de tecnología, de progreso y de esta tensión que existe entre la sensatez y la madurez que pueden conducir a una cierta inactividad o en todo caso dejar de hacer cosas que se pueden hacer. Una tensión entre todo eso y la pulsión por hacer, por explorar, por curiosear, por aprender. Me estoy enrollando. No, al respecto quería decir como a modo de anécdota sobre la vehemencia con la que a veces dices cosas. Tengo aquí un fragmento del libro Recibilización que dice que la sociedad actual ejerce nuevas formas de esclavitud, sometimiento y pérdida de libertad con un contrato social injusto y opresivo igual o más esclavizante que cuando se llevaba mano de obra encadenada de África a América. Y luego aludes a la crisis medioambiental. Claro. ¿De verdad el contrato social actual es más esclavizante que la trata atlántica? ¿O en qué medida la trata atlántica era menos esclavizante que el contrato social actual? Claro, todo depende de la referencia. Ahora tenemos muy claro el maltrato físico y si estamos avanzando tímidamente en el maltrato psíquico. El sur global y el norte global nos sirven mucho en este diálogo porque en el sur global todavía hay mucho maltrato físico y hay esclavitud física. Eso en el norte global nos vamos librando bastante de eso pero estamos sometiéndonos a nosotros mismos por aceptar cosas que no nos hacen felices que nos generan estrés, ansiedad, malestar, una agresividad evitable, una depresión. Esto se ve por ejemplo con los medicamentos que van en el bolso o en la cartera de muchas personas en el norte global. Medicamentos, dos de ellos hay tres que no me acuerdo los nombres comerciales pero son los tres más abundantes son dos antidepresivos y uno que controla la tensión arterial. Sí, diazepam, si lo comentó el otro día Íñigo Rejón en el congreso no me acuerdo yo no los conozco. Uno empieza por L y luego no saldrán. Sí, pero hay gente que los... Dani igual lo puede mirar y nos lo dice. Esos tres medicamentos que además han sido estudiados por ejemplo en la Universidad de Helsinki ha hecho un estudio de 10 años muy interesante en el que muestra que no hacen falta pero claro no hacen falta si tienes mimbres emocionales y físicos apropiados pero los puedes trabajar y por ejemplo los paseos por el campo el estar horas mirando al mar contrarrestan pero la analítica en sangre y la fisiología que subyace a estos problemas que se tratan con medicamentos. con todo este loop a lo que voy es que el contrato social lo que hemos acordado como bueno pues esto es lo que hay nos somete a una tortura mental a la inmensa mayoría a muchos de nosotros que tenemos la fortuna de tener un sueldo bastante asegurado que nos permite más o menos liberarnos de bastante de las preocupaciones menos pero también algo ¿no? cuanto menos digamos posibilidades de tiempo para ti y tal pues peor estás vale esa sería la esclavitud contemporánea de lo que llamas el norte global claro el homeoprazol y el día de Japán pero tu libro el fragmento que he leído no dice exactamente esto lo que dice es que la esclavitud contemporánea es peor que es igual o peor perdón que la trata atlántica pero claro si nos ponemos en situación claro ya pero fíjate que ahora es un poco bestia es un poco bestia porque una cosa es tomar homeoprazol y otra cosa pero se me ha no he añadido una parte también importante de este cuadro de esclavitudes ¿no? y es la esclavitud de las clases pudientes o del norte global frente al sur global 16 millones de personas han muerto por una por un sistema alimentario esclavizante en 20 años que se podría haber evitado ¿no? por supuesto que la deuda que el banco mundial que las instituciones permiten que se adquiera en países en fin en vías de desarrollo que es una deuda perfectamente calculada para que sea impagable ¿no? es una deuda de por vida es una deuda vitalicia eso es esclavitud ¿no? y por eso el decrecimiento lo ven como el buen vivir porque es rebajar esas deudas la dinámica en la que hemos aceptado pero esta escala de norte sur también la tenemos dentro de una ciudad y la tenemos a otra escala más difícil de ver y haciendo salvedades pero quiero decir que es una relación de una fuerte asimetría de que la persona la entidad el país la región la empresa si me apuras que tiene un cierto control lo va ejerciendo para sojuzgar a los demás en lugar de relajarse y admitir más márgenes a los demás a consta de reducir tus beneficios esto es una forma de esclavitud es una relación asimétrica en la que no le dejas grados de libertad a las personas a todo un país cuya deuda no va a poder devolver nunca Ecuador las decisiones que Ecuador ha ido tomando una y otra vez y que ahora con el Yasuní nos cargamos todos de esperanza porque ellos mismos decidieron no vamos a sacar petróleo no vamos a porque esto es alimentar una máquina que nunca tiene suficiente sacaríamos todo el petróleo de un sitio de una reserva de alto valor de biodiversidad en un rincón del Amazonas destrozaríamos lo que realmente vale nuestro país para sacar un petróleo que nunca sería suficiente ni para pagar nuestra deuda ni para nada entonces el pueblo de alguna manera también es verdad unas circunstancias políticas de digamos de incomodidad con la presidencia que todo eso catalizó una decisión que sorprendió a propios extraños que vamos a ver si tiene algún recorrido pero que de alguna manera evidencia que están sometidos a una esclavitud de la que se están revelando dicen no voy a sacar petróleo pero que el petróleo vale mucho dinero que la economía de Ecuador que nos debes mucho dinero bueno nos debes mucho dinero tenemos aquí una reserva amazónica fantástica y vamos a conservar la biodiversidad si no os importa fíjate Islandia que tenía bastantes mimbres decidió no pagar a los bancos no podía ser yo me acuerdo yo he guardado hasta los recortes de varios bancos británicos diciendo no puede ser esto es inaceptable será inaceptable pero se aceptó y no pagaron y no pasó nada entonces claro hay que tenerlos muy bien puestos para plantarte a nivel internacional y decir debo todo esto y no lo voy a pagar te arriesgas a mil cosas y hay una incertidumbre tremenda y se te van mucho los que eran tus amigos pero eso en el fondo son manifestaciones de un sistema tremendamente asimétrico donde para nada está la colaboración donde los derechos humanos en fin son esa cosa que si me sobra tiempo los aplico pero yo tengo otros principios y con este tipo de frases lo que muchas veces busco es decidme exactamente dónde estoy equivocado el otro día me metí mucho con el sistema jurídico porque de los ocho desafíos que hablo en el libro uno es el jurídico y yo de leyes no sé de nada pero yo estudio yo como científico aprendí a leer estudiar aprender entonces me estuve leyendo cosas de leyes y llevaba tiempo viendo como el incumplimiento de la normativa ambiental y España está siempre en el podio de los más incumplidores yo empecé a entender la ley de cambio climático y le fui preguntando porque allí donde no llego yo habrá otro que llegue y me lo cuenta y le digo dónde estoy equivocado y en una presentación precisamente del libro tenía sentado a mi lado una persona que moderaba un poco la conversación y como era de medio ambiente yo asumí que sería una persona de biología o de ciencias forestales o algo así y no, no, no era jueza ostras y yo me puse a darle caña al sistema judicial a decir cosas como que la justicia no está hecha para impartir justicia estas frases que me salen así que son fantásticas o a decir que las leyes nacen tarde y son insuficientes estas perlas explicadas contextualizadas pero eran perlas entonces cuando a la mujer le llegó el momento de decir algo se sintió interpelada se identificó como jueza yo me quedé como diciendo Fernando qué oportunidad de callarte has tenido pero sin embargo la mujer dijo hombre yo no lo hubiera dicho así es muy difícil escuchar las cosas dichas así pero indudablemente y ahí es donde lo desarrolló con unas palabras precisas técnicas y maravillosas pero vino a decir lo que yo decía vino a decir que la ley la justicia está diseñada para mantener el status quo para mantener las cosas como están claro si la ley se hace en una fecha tarda 10 o 20 años en tramitarse para cuando tú estás aplicando la ley la constitución la constitución se hizo en otro momento donde primaban otras cosas nuestra constitución y tantas otras constituciones no priman los valores humanos por encima de la economía cuando yo estas cosas así duras toscas rudimentarias y provocadoras las digo las digo para que por favor alguien que sepa me diga que estoy equivocado si yo encantado de equivocarme no pero es interesante porque en mi opinión una de las grandes dificultades del diálogo entre personas pero por supuesto del diálogo político y una de las cosas que intentamos hacer en el podcast en fin una de las dificultades importantes que hay es que la gente no habla de las mismas maneras hay gente que cuando habla espera que los demás que el interlocutor entienda como decía antes yo lo que está diciendo pero en cambio hay gente que habla para decir otras cosas la pregunta que yo tenía sobre este sobre este sobre este fragmento y en general sobre a veces afirmaciones que puedes hacer es esa ¿quieres decir lo que estás diciendo o en realidad quieres decir una cosa diferente bueno entiendo que no estás por ejemplo diciendo que tomar homeoprazol sea comparable con que un grupo de españoles o portugueses o holandeses armados lleguen a tu lugar de nacimiento y de vivienda no se dice vivienda cojan a toda tu familia te metan encadenado y prácticamente sin comer y beber en un barco con muchísimas chances de morir por el camino para de todas maneras morir al cabo de pocos meses o años en un trabajo que no era de 78 horas y que incluso a Elon Musk le hubiera parecido demasiadas no estás comparando las dos cosas no es el homeoprazol porque he empezado por ahí pero en realidad pensemos en Nicaragua o pensemos en Ecuador por ser países iberoamericanos que podemos incluso empatizar y conocer mejor lo que estamos haciendo con esos países que se ven obligados a coger el tren de la muerte ese tren que va despacito rumbo hacia Estados Unidos por el que claro que muere la gente pero cuál es la alternativa a morirte en tu país gente que no puede recibir ni un misero euro o dólar por un trabajo de agricultura tremendo que lo hacen para otras personas y que les empobrece y que ponen a sus hijos en ese tren con altas posibilidades de morirse eso no es una forma extraña indirecta pero de nueva esclavitud porque están tantas personas en esa situación por unas deudas por un contrato social llámalo como sea yo lo que busco muchas veces es como provocar porque acabamos normalizando nuestro cerebro propio de una especie de larga vida normaliza hasta lo más inusual para poder seguir adelante cambian las cosas y nuestro cerebro acaba habituándose a esas cosas cambiadas esto no debería ser normalizable perfecto puedes profundizar en el significado de la expresión crisis medioambiental puedes explicar qué es la crisis ecológica o la crisis medioambiental más allá de lo que dice la wikipedia digamos la crisis se deriva del hecho de vivir del capital natural en lugar de los intereses en algún momento se calcula que por allá por los 60 o 70 la cantidad pero no solo la cantidad de personas sino el modo de vida de esas personas sobrepasó algunos límites aproximados difíciles de calcular que se consideraban digamos la base de la sostenibilidad la base de una sostenibilidad es que tú no te comas el capital sino que vivas de lo que se produce y que tus residuos tu basura tus desechos lo que tú no eres capaz de aprovechar haya alguien o algo o algún proceso natural que lo pueda de alguna manera reciclar reutilizar o quitar de en medio si es muy contaminante y eso hace años que lo hemos dejado de hacer y por eso se habla del día ese de sobrecapacitación el overshoot day que ya está por el mes de mayo o así que con la COVID lo alargamos al mes de junio eso es el origen de la crisis ambiental toma manifestaciones o tiene problemas más coyunturales de contaminación de pérdida de especies o del cambio climático pero en el fondo es parte de esa relación que tiene el ser humano con las especies y con los recursos con todo lo que le rodea de no entender de no aceptar de luchar con un tecnooptimismo muchas veces infundado porque yo soy el primero en trabajar por ser optimista y la tecnología te da muchas buenas noticias y claro que la tecnología nos saca de muchos atolladeros pero ese tecnooptimismo que te llega a no mirar el daño que estás haciendo pensando que ya habrá una tecnología que ya habrá una solución eso nos ha ido llevando a la crisis ambiental para mí la crisis ambiental es básicamente que necesitemos dos planetas teniendo uno vale o sea la observación o el diagnóstico científico de que hay una extraalimentación biofísica que tenemos que gestionar ahora y que no forzasamente estamos gestionando y para mí para mí esto lo veo no como como un problemón necesariamente sino como una oportunidad para mí es la gran oportunidad de poner patas arriba todo lo que no funciona y además tenemos tenemos bonitas y estupendas referencias ya pensadas desde los griegos y la época más clásica hasta la declaración de derechos humanos bastaría con en fin hacer un elixir de todas esas buenas ideas de qué podría y debería ser la humanidad y verás tú como eso encaja con los límites biofísicos del planeta pero antes de ir al elixir vayamos no al pecado original pero sí a las consecuencias de esta extraalimentación biofísica ¿cómo se concreta? ¿cuáles son? o sea ¿es posible decir que el problema de la crisis medioambiental se traduce en un conjunto de problemas menores que pueden ser descritos con cierta precisión? claro indudablemente ¿cuáles son los problemas? tenemos el problema del agua el último de los bueno por poner en antecedentes la ciencia denomina o sea si los puedes explicar todos empezamos por el calentamiento global claro tenemos un marco muy fácil la ciencia lleva veintitantos años treinta prácticamente en el Instituto de Resiliencia de Estocolmo Johan Rockström etcétera etcétera los límites planetarios que parece que sean límites para el planeta en realidad son condiciones físicas químicas biológicas que debe reunir el planeta para que nosotros el ser humano esté dentro somos una especie muy vulnerable muy sensible que requiere agua oxígeno temperaturas proteínas etcétera y cuando contravenimos alguno de esos límites nos ponemos en riesgo la manera de representar los límites planetarios son como unos círculos que tú tienes que quedar dentro de la zona verde si es seguro te pasas a la zona digamos amarilla o naranja atención te estás extralimitando y entras en la roja ya ni la ciencia sabe decir exactamente que puede pasar pero nada seguro es uno de los nueve es el cambio climático otro es la biodiversidad distintas formas de contaminación aerosoles plásticos el último hemos reventado seis nos quedan tres por reventar ¿cuáles son los nueve? perdona a ver si lo digo todos o no es un examen no no pero son por ejemplo eso cambio climático la capa de ozono contaminación por nitrógeno especies exóticas invasoras no sé si lo he dicho pero la pérdida de biodiversidad así hasta nueve me falta alguno bueno la disponibilidad de agua agua de hecho llevas siete llevo siete pues quedan un par más que van por ahí por la gama de los aerosoles contaminación porque está el ozono pero están entonces algunos están como desdoblados ahora mismo de memoria me falta alguno pero los principales ya los he mencionado y el último en reventar ha sido el del agua pero lo hemos reventado tan rápido y con tanta decisión que está creciendo la inseguridad hídrica en el mundo muy rápidamente y bueno aquí en Cataluña este año ha sido la primera vez en la historia desde que hay registro que se lanza una emergencia hídrica en varios municipios esto no había ocurrido nunca estamos en la era de las primeras veces la primera vez que y cuando Cataluña por poner un ejemplo pero lo mismo ha ocurrido en Salamanca en el norte de Córdoba se están bañando con agua mineral por ejemplo y lo llevan haciendo desde el mes de mayo y no es el primer año quiero decir hay como media docena de puntos en la geografía española donde el agua es un súper problemón para la gente no ya para ese famoso regadío productivista que los agricultores no tienen suficiente y la agroindustria no 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 hablamos de necesidades básicas bien no están cubiertas por el agua y aquí se aplica la regla de los tercios que la he simplificado mucho para y hablo de la regla de los tercios para acordarnos de tres cosas en las cuales más o menos el número sencillo es un tercio y entonces la primera de las tres cosas es una tercera parte de la humanidad no tiene agua suficiente la segunda de las cosas es que la organización meteorológica mundial dice que para el 2050 vamos a necesitar un tercio más de agua y la tercera cosa es que la unión europea no sólo el sur mediterráneo ario sino la unión europea en el 2070 va a tener un tercio del territorio sometido a un estrés hídrico insostenible es la regla de los tercios para acordarnos tres cosas importantes es que las cantidades son de un tercio tenemos un tercio menos del agua para dar a la gente tenemos que tener que encontrar un tercio más de agua ¿de dónde la vamos a sacar? pues desde luego usando mucho mejor el agua porque hay una parte el agua que tú tienes es el resultado de dos cosas de la que llueve y de la que gastas ¿no? el balance neto de eso entonces con lo que llueve estamos con ciertos problemillas causados por el cambio climático en muchas zonas áridas que llueve menos de lo que nos gustaría o necesitamos pero como lo vemos en Doñana la bajada del acuífero no es cambio climático en su mayor parte hay una parte que sí hay un porcentaje pero pequeño la principal bajada del acuífero del freático del agua subterránea en Doñana es por la sobreexplotación para los frutos rojos y para la huerta tanto con los pozos ilegales como sobre todo por los legales que se exceden en mucho la cantidad de agua para la que fueron autorizados y eso es una representación entonces cuando Cataluña experimenta una crisis hídrica empieza a decir vamos al agua del subsuelo ostras el 60% del agua del subsuelo catalán está contaminada por nitratos anda vaya por Dios pues claro eso es el trabajo sostenido de tanto fuet tanto fuet rico fantástico pero muy barato hecho a gran escala que al final no hay fuente ni manantial que se libre de los famosos nitratos entonces pensemos que estamos con un serio problema la humanidad solo emplea de agua un 10% de toda el agua que se usa es el agua de lluvia o el agua que corre por los ríos el 90% es agua subterránea y el agua subterránea ese 90% de lo que usamos como todos podemos entender se repone lentamente y nosotros la usamos muy rápidamente explotamos hacemos muchos pozos pensando que hay agua ahí abajo tú pinchas y sacas pinchas y sacas y una de las cosas que estos días así un poco también con ese punto de guasa por fin entendí después de 50 años estos camiones que pone sondeos pozos y sondeos por fin entendí lo de sondeos resulta que ¿por qué hay tanto pozo ilegal? porque estos camioncitos las personas hacen un sondeo y ya está por supuesto nadie pide un permiso para nada el sondeo queda hecho tú sacas agua y que venga detrás alguien y que apañe y así hemos llenado de miles de sondeos pero que son pozos la geografía española y no es que España seamos malos ni buenos esto se hace en todo el mundo así pero fíjate que le llamamos sondeos ¿quiere usted un sondeo? sí, en mi finca me vendría muy bien un sondeo ajá ¿va usted a hacer algo de legalizar pedir un permiso? ya lo veré usted vaya haciendo el sondeo yo sacaré unos cuantos litros de agua regaré mi huertecilla como me dé la gana y claro esto al final nos genera un problema como digo el 90% de nuestro consumo viene del agua subterránea por eso es un robo es un robo no solo espacial o sea porque cuando tú robas agua explotando el subsuelo le robas agua a tu vecino porque el freático ¿no? se comparte y tú a lo mejor aguas abajo incluso en otro municipio pues estás vaciándolo porque aquí se ha puesto a cultivar maíz o lo que sea entonces es un robo geográfico vale pero también es un robo temporal le robamos el agua a las siguientes generaciones precisamente por el tiempo que tarda en renovarse el agua en el subsuelo que es un tiempo largo si nosotros vaciamos acuíferos tardarían décadas o si me apura siglos en rellenarse y como no aflojamos no aflojamos en realidad estamos hipotecando hídricamente a nuestros hijos a las siguientes generaciones acuíferos gigantes como el que hay en Florida ¿no? que da lugar a todo un parque nacional que se apoya en surgimientos de aguas dulces que están almacenadas bajo el suelo bueno invito a que los probéis porque es fascinante toda esa zona encharcada los everglades todo esto que aparece en muchas películas debajo había y hay que hablar ya en pasado uno de los acuíferos más grandes del mundo que ya casi no está porque muchos norteamericanos han ido sacando agua durante décadas a un ritmo mucho mayor más rápido de lo que sea acuífero gigante se va rellenando tú todavía no ves el problema pero cuando van a medir la gente que mide dice oye que no hay reserva nos hemos comido el capital y esto este tipo de cadena de efectos complejos se da en un montón de lugares y al respecto de un montón de cuestiones medioambientales tú eres experto en adaptación a cambios en el entorno de plantas y ecosistemas ¿correcto? esa es realmente su especialidad sí, eso es lo que he trabajado como científico durante digamos 30 años más o menos y ya se ha estudiado mucho árboles y bosques y en el libro hablas mucho de árboles bosques madera calentamiento global a lo mejor podemos explicar o puedes explicar o explicar creo que es una catalana contar dos o tres historias más de cadenas de efectos complejos como acabas de hacerlo para el agua que tengan que ver con España y uno esta pregunta por tanto a la siguiente que es en qué situación se encuentra España al respecto de esta crisis ecológica me gustaría que siguieras explicando contando historias concretas o cadenas de causalidad complejas concretas que se den en territorio español para que vayamos empapándonos de este tipo de conocimiento pues mira España así de modo general por su situación geográfica y por su climatología está muy expuesta al cambio climático y la sequía ha sido siempre un tema recurrente pero desde el bajo imperio romano quiero decir esto no es nuevo lo que es nuevo es la sobreexplotación del agua el abandono de prácticas tradicionales todo esto está sometiendo al territorio a situaciones nuevas y tenemos grandes paradojas por ejemplo los incendios claro que hay en el territorio español como muchos hábitats que se queman desde Australia hasta Chile pasando por Sudáfrica muchas plantas muchos animales muchos procesos naturales adaptados a vivir y convivir con el fuego incluso hay plantas que ya es como el extremo aquí tenemos el pino de Alepo pero todas las proteáceas en Sudáfrica que son que requieren del fuego las jaras requieren del fuego para reproducirse o para cerrar su ciclo vital es ya como el extremo de adaptación al fuego pero todos sabemos que si el fuego es muy recurrente muy intenso muy extenso al final no hay organismo que lo sobreviva y estamos teniendo unos incendios llamados de sexta generación incendios de unas dimensiones tremendas de una intensidad de una temperatura de la llama altísima que ya pues no resisten ni las formas de resistencia más fuertes de todos los tipos de organismos desde hongos hasta las propias semillas hasta huevos etcétera esto supone una una situación complicada que hacer por ejemplo ante el caso de los incendios hemos tenido este año el incendio más temprano el gran incendio más temprano de la historia en marzo en Castellón ¿qué hacía Castellón quemándose en el mes de marzo a esa escala? no es normal bueno mucho tiene que ver con el cambio climático pero también tiene que ver con ese abandono con esos cambios de hábitos que genera la acumulación de combustible que cuando se dan las condiciones de sequía y temperatura pues tenemos el problema de grandes incendios hay mucho debate hay mucha polarización sobre el tema de cómo gestionar los incendios hay banalizaciones del problema diciendo que los incendios se apagan en invierno banalización porque esa frase si no la desarrollas pues no hay una receta universal y si tú tienes un espacio natural protegido y valioso por su biodiversidad si tú lo limpias lo saneas lo gestionas pensando en el incendio a lo mejor te estás llevando por delante una parte de esa biodiversidad que está en el sotobosque no es tan sencillo es decir límpiamelo todo que no se prenda fuego los mejores bosques los más incombustibles desde el punto de vista de incendios son bosques muy diversos ¿cómo alcanzas un bosque diverso? desde luego todos sabemos lo contrario un bosque mono específico de pinos o de eucaliptos se quema enseguida bien pero ¿cómo transicionas con las limitaciones de espacio con las limitaciones climáticas que tenemos ahora en poco tiempo de lo que tú puedes plantar rápido a un bosque ignífugo o poco inflamable no es nada trivial ahí tenemos un problema el tema de los incendios pero en España podemos hablar de sí, dime no, perdón el bosque diverso es el bosque ignífugo tiene una cierta propiedad de frenar el avance de las llamas ¿por qué? las diferencias entre especies permiten que unas en determinado momento del verano tengan más agua o tengan más secas esa coexistencia por distintas estrategias vitales hay unas que pierden la hoja otras que sin embargo la aguantan unas tienen raíces muy profundas otras más someras toda esa diversidad de formas de vida que pueden llegar a componer un bosque hacen que entre las múltiples funciones que un bosque con más especies tiene es la de quemarse peor ¿no? un bosque mono específico normalmente tiende a estar dominado por especies de rápido crecimiento que producen mucha hojarasca que son por tanto fácilmente inflamables es una generalización habrá sus excepciones pero todo lo que sea alejarse de esos bosques pobres en especies dominados por una o dos muy productivas va contribuyendo a que se quemen peor vale pero podría haber bosques mono específicos de especies ignífugas o poco inflamables podría haberlo pero es una combinación no sí podría puede ser podría darse pero ¿tienes algún ejemplo de árbol quizá menos productivo que el hombre por ejemplo el alcornoque está muy bien diseñado para no quemarse o el pino canario rebrota muy bien y se quema bueno ese se quema bastante bien la verdad o sea es que depende de lo que queramos evitar pero si es realmente lo que queremos evitar Canarias ha tenido ahora un incendio en Tenerife tremendo que empezó en agosto y se ha declarado extinto ahora en noviembre porque renacía de las brasas una y otra vez y lo de Canarias este año ha sido tremendo con las noches tórridas que han pasado bueno en fin pero especies ignífugas yo pondría algunas especies pues eso el alcornoque o algunas especies que se queman mal especies de madera muy dura con cortezas muy protectoras que cuesta mucho que inflamen especies que no sean muy productivas porque normalmente las especies muy productivas sueltan se desprenden de muchas ramas de muchas hojas todo eso es material muy seco muy fácilmente inflamable que prende con facilidad pero un laurel se prende mal un madroño se prende mal pero pero eventualmente se pueden quemar o sea no son completamente ignífugos la combinación de muchas especies resulta normalmente más ignífuga que una sola especie aunque sea una especie que queme poco son pequeñas recomendaciones pero hay muchas cadenas de cosas complejas por ejemplo si querías ilustráramos cuestiones de historia natural relacionadas con bosques y demás podríamos hablar un poco de las termitas las termitas se están convirtiendo en un dolor de cabeza no solo para los que tengan muebles o material de madera sino desde el punto de vista climático resulta que la descomposición de la de la materia orgánica la llevan a cabo como muchos sabréis las bacterias y los hongos descomponedores bien en el ciclo natural necesitamos que haya esa función que vaya aportando al suelo la materia que estaba antes formando parte de seres vivos ese ciclo esa parte del ciclo la entendemos todos la velocidad de ese ciclo si ese ciclo va muy deprisa degradando la materia orgánica en el suelo lo que ocurre por el simple metabolismo cualquier organismo tiene metabolismo seas planta o no seas planta seas fotosintético o no seas fotosintético el metabolismo es respirar es emitir CO2 para estar vivo para hacer cualquier función desde una bacteria hasta un elefante y por supuesto un humano por hacer cualquier cosa por estar simplemente vivo exhala CO2 eso es respiración eso es CO2 que pones en la atmósfera muy bien alguien tiene que secuestrar ese CO2 de la atmósfera y son los organismos fotosintéticos algas bosques plantas etcétera bien eso está balanceado si cuando esos organismos fotosintéticos mueren se descomponen muy rápido y sobre todo en el caso de los árboles que son un gran almacén porque tenemos organismos de vida corta como las algas o como organismos unicelulares fotosintéticos que fijan CO2 lo pasan pero los árboles lo almacenan lo almacenan en su tronco en sus raíces si esa madera en lugar de quedarse como madera mucho tiempo que ahora mismo que tenemos un pequeño problema con el CO2 en la atmósfera se descompone rápidamente y vuelve a la atmósfera rápidamente no estamos amortiguando el problema sino lo estamos acentuando los muebles de madera las casas de madera las construcciones de madera tenemos que pensarlas y desearlas que duren mucho no hay que renovar la madera la madera debe quedarse en forma de madera mucho tiempo por la actual crisis climática porque es un almacén y debe quedarse ahí las termitas ahora están jugando un papel preocupante porque resulta que el cambio climático sobre todo el calentamiento y la sequía que se da en muchos sitios está favoreciendo a las termitas las bacterias descomponedoras los hongos descomponedores más o menos mantienen sus ritmos habituales y con el cambio climático el calentamiento pues por un lado el calorcillo les viene bien pero la falta de agua les viene mal y digamos que no hay grandes cambios en su actividad sin embargo las termitas toleran muy bien la sequía y se ven muy favorecidas por la temperatura y ahí tenemos a un organismo que se está viendo impulsado por el cambio climático y que está generando cambio climático porque las termitas al activarse y al entrar en muchos sitios en España pero en otros lugares vienen algunas especies de zonas tropicales pero las que teníamos aquí con ese calorcito pues se activan más y que están haciendo ahora se están convirtiendo en elementos de descomposición de madera mucho más importantes de lo que eran antes y es uno de esos círculos un poco viciosos tremendos que no nos gustaría que tengan lugar porque no tienen control no tienen mecanismo de control más calor más actividad de las termitas más descomposición de la madera más liberación del CO2 a la atmósfera más calor y ya entramos en un círculo de esos preocupantes y por desgracia la naturaleza está llena de esos desequilibrios o sea el desequilibrar un equilibrio no necesita muchas cosas una de las discusiones que he tenido con algunos negacionistas del clima es que hizo 400 partes por millón partes por millón que es el CO2 que hay en la atmósfera es muy poquito claro muy poquito CO2 ¿no? es verdad en un millón tenemos 400 claro pero si tú vas a la idea de equilibrios y vemos la famosa balanza tú puedes tener 100 toneladas a un lado 100 toneladas al otro y un simple gramo en un sitio te desequilibra la balanza y ahí lo ves y con los procesos naturales con el balance radiativo debido a los gases de efecto invernadero o con el tema de las termitas a veces no hace falta mucho para una cosa que ha llevado millones de años equilibrar porque lo que estamos viendo ahora es la foto finish de un proceso evolutivo de millones de años estamos viendo especies procesos cosas que ha llevado mucho tiempo de ir afinando habría momentos en que faltaba una especie y esto se regulaba luego vino otra luego el proceso se acomodó o empezó a ser sensible a tal otro factor y ahora vemos después de millones de años un montón de resultados y llega el ser humano a veces voluntaria y a veces involuntariamente sin saber lo que está ocurriendo por su causa y desequilibra estas cosas y procesos muy sensibles empiezan a tener consecuencias para la disponibilidad de agua para favorecer fuego para aumentar los gases de efecto invernadero que son cosas muy globales pero que pueden tener digamos un anclaje en cuestiones muy locales muy cotidianas muy próximas de historia natural muy interesante gracias y entonces volviendo al tema de España ¿qué aspecto puede tener el territorio español o la biofísica del territorio español dentro de bueno hoy claro pero también dentro de 30 o 50 años esa vulnerabilidad esa fragilidad de la que hablabas antes más allá del agua de la sequía de los incendios o empezando por ahí pero yendo también hacia otras dimensiones que pueden dar se han hecho muchos ejercicios tanto científicos como cinematográficos o ensayos de ficción más o menos realista y hay un cierto margen de incertidumbre porque estamos hablando de muchos procesos que no son lineales no son graduales por lo tanto son difíciles de reconstruir de anticipar y de decir con precisión cuánto va a llover cuánto suelo queda aquí o allá pues hay muchos procesos que no son lineales para la gente que tiene el conocimiento de lo que es un proceso lineal bien pero pensemos que que de pronto cruzas un determinado valor y allí hay un colapso de una función y eso lo podemos ver con los con los suelos España está está perdiendo suelos fértiles no es solo en España pero en muchos lugares de sobre todo la mitad sur de la península y también en las Islas Canarias y en Baleares se está perdiendo suelo fértil esto esto es un proceso de muy lenta recuperación o que a escala humana no es no es fácilmente reversible con lo cual si si bajas de determinada cantidad de suelo entras en un en una aceleración de la de la desertificación de la degradación a la vegetación al ecosistema no tiene donde arrancar y si el clima es adverso y el ser humano contamina pues si ha perdido suelo entramos en una situación por eso la restauración ecológica la restauración ecológica es ayudar a cruzar otra vez hacia el buen lado esa línea roja que han cruzado algunos ecosistemas por degradarse más allá de lo que en una escala humana pueden revertir y y esto es un ejemplo de la dificultad para decir cómo será España dentro de 30 o 40 años porque hay bastantes riesgos de cruzar umbrales y simular reconstruir cómo van a ser las situaciones físicas o sociales o ambientales de una España que haya cruzado o que se haya visto en su entorno que se cruzan estos estos umbrales a España le afecta al anticiclón de las Azores mucho determina mucho de nuestra climatología se están viendo unas unas persistencias de este anticiclón que de continuar así más la por ejemplo el colapso de la circulación termoalina esta circulación que viene por el Atlántico y circula hacia el norte y demás pues si esa cinta se colapsa si el anticiclón de las Azores se queda de forma permanente durante mucho tiempo al año ya no es que sea un poquito más cálida y seca la península es que podemos dar un salto muy abrupto a un sistema extremadamente caluroso y seco un proceso acelerado de desertificación generalizado claro fíjate lo que pasó en el Sáhara hace algunos miles de años era un sitio verde ahí todavía hay representaciones hechas por humanos de jirafas y de fauna que ahora está en Kenia o en Etiopía y que correteaba por el Sáhara el león del Atlas era una subespecie del león que era endémica del norte es verdad que el ser humano le dio mucha caña pero el clima ya no favorecía ese tipo de ecosistema se aridificó casi a vista del ser humano eso llevó unos miles de años porque fueron procesos mayoritariamente naturales pero entrar en una dinámica de esas por cruzar alguno de estos umbrales no es impensable entonces una España cuando dices no es impensable hablabas del principio de incertidumbre lo cual es muy agradable también para que todo el mundo lo entienda incertidumbre porque es muy fácil en los discursos ecologistas decir esto va a pasar o esto va a ser la gente suele hablar así claro que también entiendo que ha quedado ocurriendo porque si no lo haces entonces la gente dice bueno o sea puede pasar pero también puede no pasar es el arma de doble filo cuando haces sobre todo cuando haces pronósticos y algunos de estos pronósticos no se cumplen claro llevamos haciendo pronósticos 50 años por decir algo con el cambio climático la verdad es que en general nos hemos quedado más bien cortos los científicos pero en ocasiones tú dices para tal año va a pasar tal cosa y no pasa y de repente hay un descrédito y una desconfianza total por ejemplo lo tenemos muy cercano este septiembre la gota fría que es un evento natural en las costas mediterráneas este año bueno también llamada danas para tal bien este año se internó en la península ibérica de una manera extraordinaria no es nada normal que en Madrid o en Castilla haya gota fría nada normal pero como normalizamos las cosas y el telediario lo aguanta todo pues tú vas viendo allí llover y dices pues llueve bien se lió una en Madrid tremenda porque un domingo saltaron los teléfonos con un sistema de alerta nuevo que se está ensayando y que ciudadanía atención tenemos que empezar a aprender eso esos teléfonos saltaron no porque tuvieran nuestro número de teléfono en ningún sitio pero una alerta que se está programando a través de frecuencias de radio sin que se sepa el número tu teléfono salta con un que nos asustó a muchos y digo ¿qué está pasando? está pasando que hay un evento torrencial que puede amenazar la vida de miles de personas como ese evento se estimó que iba a ocurrir en la propia ciudad de Madrid la cosa era gorda bueno fallaron por 10 kilómetros pero la cantidad de agua se acertó muy bien claro el hecho de que fuera al oeste de Madrid hizo que sólo murieran unas poquitas personas que se dieran unas condiciones tremendas de puentes rotos y demás pero que no tuvo la afección que podría haber tenido pero fijaros en la complejidad de simular la lluvia de calcular la precipitación de calcular el momento la zona y sólo se falló por 10-15 kilómetros o sea se acertó bastante pero mucha gente con lo que se ha quedado es mi teléfono saltó el domingo yo estaba asustado no salí no fui al cine y bueno llovió un poco pero no pasó nada no pasó nada aquí pero en la aldea del Fresno en la aldea del Fresno nunca vieron tanta agua y se reventó el puente o sea claro que cayó agua entonces ese es un poco el riesgo de hacer pronósticos en cosas muy complejas y llena de factores que no es un único factor son muchos y modelizar calcular todo eso es complejo entonces cómo comunicar esto es una especie de trampa porque si no te quieres pringar como hacen muchos científicos hablan en un lenguaje muy probabilístico y complejo casi nadie entiende mucho y muchos acaban extrayendo lo que decías ¿no? pues no va a ser tan grave o quizá no pase nada entonces tú que lees entre líneas dices cuando John Rockenshaw de la unidad de no sé qué dice esto tú ya puedes poner cuidado pero claro esa reconversión la he hecho yo que le conozco al especialista o que sé cómo hablan los expertos de tal entonces cómo comunicar a la gente las incertidumbres John Rockenshaw existe de verdad no me lo he inventado ahora me he inspirado en Johan Rockström del Instituto de Resiliencia que es una persona que me inspira que es la persona que has citado antes sí no bueno quería poner un caso X Smith un científico muy prudente muy sabio que habla lleno de palabras esdrújulas y probabilidades y incertidumbres y teniendo en cuenta la anomalía térmica entonces la gente dice bueno no parece que esté muy claro no no eso el lenguaje científico es que está clarísimo tienen un error como decía ahora con la Dana de 10 kilómetros pero que va a caer la de Dios es casi 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 cierto ¿no? ¿cómo comunicar esto es muy difícil? en el caso de España es que me gustaría mucho saber cuál es la la descripción más sensata o razonable de lo que es el territorio español hoy en términos de ecología y lo que puede ser en las próximas décadas hemos hablado de sequía de incendios de temperatura de olas de calor y de calor en general de desertificación de poco suelo fértil de modificación del clima vinculada con el anticiclón de las azores y con la línea termoalina la circulación la circulación termoalina perdón y entonces bueno todo esto pues genera más o menos miedo mayor o menor miedo y te quería preguntar por eso hasta qué punto este ecosistema es frágil y que nos tenemos que esperar ¿no? esto será un desierto dentro de 30 años y punto será un desierto porque ya es un desierto un tercio del territorio español es desértico árido ¿verdad? en fin no sé lo estoy planteando muy mal como pregunta pero si puedes explicar un poco qué aspecto tendrá el ecosistema bueno nos hemos dejado uno muy importante donde vive mucho español y española que es la la costa ¿no? las costas tendidas están perdiendo todas las playas digamos que es un ecosistema también con valor económico turístico nos estamos quedando sin playas a la gente que le guste mucho la playa que aproveche ahora porque esto va bastante rápido estamos perdiendo por la no solo la subida del nivel del mar sino un proceso relacionado que es el desbordamiento marino el desbordamiento marino es el número de horas al año que el mar está fuera de su sitio y guarda relación con el nivel del mar pero crece más rápido que el nivel del mar porque le afectan la velocidad de los vientos las corrientes las presiones atmosféricas que también están siendo afectadas por el cambio climático si le sumamos los cambios en las infraestructuras costeras que están alterando el sedimento por ejemplo lo vemos en el delta del Ebro lo vemos en en la albufera de Valencia lo vemos en los grandes sitios donde se acumula y hemos necesitado que se acumule para mantener la población y las infraestructuras mucho sedimento pues estamos viendo que ahora hay propuestas cada vez más cósmicas de traer sedimentos desde no sé dónde para de alguna manera contrarrestar la pérdida de sedimentos que tienen estos grandes sitios pero toda esta combinación de factores climáticos cambios de uso y que operan sobre una línea de costa muy artificializada hacen que eso va a ir sufriendo cambios muy abruptos nada transicional aquí tenéis algo que pongo muchas veces de ejemplo que es el tren del Maresme que es un tren simpaticísimo para tomárselo sin prisa pero que tiene fallos debido a que cuando hay mal la mar el sistema eléctrico colapsa y los trenes no pueden circular si hay fotografías tremendas del mar golpeando directamente las ventanillas del tren ese tren no es sostenible y no se sostendrá hay proyectos faraónicos de soterrarlo que cuestan un dineral y que no se sabe si habrá financiación y posibilidades pero ese tren no podrá hacer unas partes de su recorrido por donde está trazado que nunca se debió trazar ahí porque ya en su día había una cierta sensatez y una cierta legislación de que más allá de los 200-300 metros de la línea de costa no había que hacer nada hemos puesto paseos marítimos trenes autopistas urbanizaciones puertos náuticos que no no van a soportar este cambio en los mares ya están siendo afectados veamos la estadística muy sencilla el 90% de los grandes puertos españoles no están diseñados para el tiempo de hoy lo que pasa es que se hicieron fuertes y aguantan ¿no? pero no la embocadura no apunta a la dirección nueva de las corrientes la altura de la ola es mayor de lo que se diseñaron en fin no estamos ahí esto es un gran problema ¿cómo se va a derivar eso? ¿al abandono de las grandes infraestructuras porque no funcionen y entonces vamos a tener imágenes también apocalípticas como no sé como cuando por ejemplo en el planeta de los simios te encuentras allí a la la estatua de la libertad la estatua de la libertad semienterrada ¿no? y podemos encontrar cosas así eso puede ser unas escenas muy distópicas muy evocadoras y muy terroríficas diríamos que sería un escenario un poco extremo pero no del todo imposible por estos cambios no lineales en las cosas ¿no? de pronto podemos colapsar partes de actividades económicas que mantienen que renuevan esas infraestructuras y esas infraestructuras sin ese mantenimiento colapsarían muy rápidamente de forma muy catastrófica y en la línea de costa hay muchas actividades comerciales los mismos puertos pero todo el turismo y mucha vivienda que se van a ver amenazados la salinización de los acuíferos próximos al mar si tenemos un problema de agua si tenemos un problema de agua subterránea y encima en algunas zonas se corre riesgo de salinización tenemos una combinación de factores que van a hacerlo muy complicado ¿cuál va a ser la respuesta de la población de los españoles y españolas? ¿migrar hacia el interior? ¿reorganizarse? ¿cambiar de actividades económicas? pues un poco de todo eso claro que va a tener que ocurrir ojalá seamos conscientes y lo vayamos planificando desde ya lo vayamos haciendo de la manera más ordenada y racional posible y no esperemos a que haya realmente colapsos o fracasos en determinadas regiones que es uno de los escenarios por desgracia más probables sobre todo si seguimos en guerra con nosotros mismos seguimos peleándonos unos con otros en lugar de aceptar realidades incómodas o cuestiones que me gustaría que no ocurrieran pero que están ocurriendo esto abre mucho más las incertidumbres porque sobre los escenarios climáticos se abren las incertidumbres de los escenarios biológicos ecosistémicos que la respuesta no es uno a uno y tan fácil de calcular y luego lo que amplifica mucho las incertidumbres es que va a hacer la gente que vamos a decidir todos si es que lo vamos a consensuar o sálvese quien pueda son alternativas que pueden significar cosas muy dramáticas por eso para mí en la base de todo esto es ir migrando en lo más posible a un escenario de cooperación que además no es tan raro en las guerras en las grandes catástrofes afloran muchos instintos de cooperación el ser humano es una especie social y tiene teclas de colaboración innatas del huracán Katrina por ejemplo ya que hablamos de esto tristemente uno de los análisis que se hizo a posteriori es que surgieron algunas noticias de violaciones de robo de electrodomésticos de inseguridad que eran la absoluta excepción o sea de realmente la respuesta global del pueblo afectado por el huracán Katrina fue de solidaridad se habilitaron campos de béisbol se donaron cosas la gente aceptó en sus casas colectivamente se hizo un esfuerzo solidario tremendo porque ya sabemos que Estados Unidos no es un país que se precie mucho de ayudas sociales así que allí o te ayuda el vecino o no te ayuda nadie y allí los vecinos ayudaron mucho fue lo dominante pero digamos que la nota amarga que quedó pues fue ese nacionalismo un poco ese amarillismo de la prensa que destacó algo que no era proporcional a la importancia real que tuvo a mí me quedo con lo importante que fue un gran apoyo y en las guerras en las situaciones en las hambrunas en las grandes catástrofes afloran es verdad que coexisten el recelo de los poderosos y los ricos hay por ahí un ensayo que habla de la supervivencia de los más ricos ahora ya no es la supervivencia del más apto sino la supervivencia del más rico son ensayos y análisis bastante en fin tristes duros y con cierta veracidad yo me los tengo que tomar después de haber desayunado bien porque si no se me cae el alma al suelo podrían ir por ahí un poco los tiros pero yo quiero alimentar más esa otra alternativa también bastante posible en la que si empujamos todos desde ya planificamos un poco las cosas y nos vamos preparando para colaborar arrimar el hombro y cosas que nos hacen en el fondo sentirnos bien porque está también muy demostrado y muy hablado y muy visto que el ser humano ayudando y trabajando por el bien común se siente bien eso es otra de las huidas que el ser humano la civilización ha ido haciendo especialmente en el último siglo a raíz de la revolución industrial que nos deshumanizamos mucho y perdimos algunos de los factores intrínsecamente humanos que es la empatía la sociabilidad una compasión bien entendida una compasión paternalista de superioridad a mí no me ha afectado bueno te voy a dar un euro pero te robo cien en mano de obra no de eso no estoy hablando esa es la forma de esclavitud enmascarada que antes quería yo aludir si vamos para espiar nuestro sentimiento de culpa el norte global ha dado en donaciones y ayudas al tercer mundo uno dividido entre 30 el dinero que le ha sacado uno dividido entre 30 es la limosna que el norte global le ha dado al sur global sobre todo para espiar su sentimiento de culpa esto es una forma de esclavitud quitarle 29 y darle una tú que tienes la sartén por el mango en lo logístico en lo económico en lo financiero en lo tecnológico tienes la sartén darle 30 y darle una es una pasada me he enrollado mucho y me he ido el tema tú querías que lo que lo aterrizáramos a España y donde íbamos a estar no te iba a preguntar me estaba me hacía pensar también tu respuesta ¿qué se puede hacer en términos de restauración? bueno lo planteo de otra manera tú haces un paralelo estableces un paralelo muy interesante entre pensiones e inversión en naturaleza que tiene mucho que ver con la bioeconomía con el concepto de restauración de ecosistemas de servicios no tanto de las aproximaciones al calentamiento global o la crisis medioambiental centradas en adaptación y en atenuación sino en restauración no sé cuál es el término que utiliza qué podemos hacer en términos de restauración cómo podemos no evitar la crisis medioambiental ni adaptarnos a ella sino directamente intentar deconstruir sus efectos hasta hoy y reconducirla en una dirección que nos resulte más adecuada para eso hay mucho margen pero hay un cambio de mentalidad importante que requiere que no lo estamos dando que en algunos momentos parecería que se quiere dar pero luego vienen cuestas y nos timen las piernas el cambio de mentalidad es son los plazos temporales una vez más en analogía con lo que decíamos del agua del subsuelo tenemos que aceptar que las cosas no van al ritmo que queremos si nosotros entendemos los ritmos de la naturaleza y nos acomodamos a ello y ponemos las luces largas podemos iniciar soluciones basadas en la naturaleza podemos inspirarnos en lo que hace la naturaleza en lugar de imponerle nuestros proyectos nuestros proyectos son no solo artificiales sino suelen ser muy cortoplacistas y el ejemplo patético lo tenemos precisamente antes que hablábamos de las infraestructuras nosotros juntamos el dinero y el esfuerzo y la maquinaria y la tecnología para hacer una gran infraestructura nos hacemos la foto nos sentimos orgullosos pero luego esa infraestructura hay que mantenerla y los puentes se caen y los embalses se rompen y son grandes infraestructuras en las que en el muy largo plazo en 50 años 80 años 100 años hemos empezado a vislumbrar el problemita con las centrales nucleares nadie pensó que le llegaría el final a una central nuclear ostras ya estamos ahí y estamos estirando como un chicle el que dure unos años más espero pero sabes el riesgo que estamos asumiendo esto se diseñó para 25 años han pasado lleva 10 o los vertederos el otro día en la zona donde vivo hay un vertedero que se diseñó para 15 años los 15 años cumplieron el año 2000 es decir hace 23 años que expiró la vida de ese vertedero un vertedero gigante cerca de Madrid en un sitio con mucha gente y con mucha tecnología y no lo queremos ver porque no tenemos esa visión implementada de largo plazo no obstante hay margen para el optimismo hay un libro muy divertido que es ser un buen antecesor el buen antecesor el buen antecesor lo que lo que hace es que pienses en qué vas a dejar si tú te esfuerzas en ser un buen antecesor tendrás un buen presente la visión del buen antecesor es la que permite hacer una catedral una catedral no la vas a ver terminada pero como un buen antecesor tú vas poniendo piedras tres siglos después resulta que hay una catedral entonces un plan de pensiones es una catedral en pequeñito a escala de un individuo tú empiezas a poner ahora que tengo 100 euros por 100 euros después de 35 años pues tengo un sueldillo ¿no? y hay cosas que las hemos entendido las hemos encajado y las y las y las aceptamos mi ilusión es que hagamos eso en muchas más cosas y en cosas de calado que digamos bueno vamos a poner Barcelona patas arriba la vamos a humanizar y tal claro si lo hacemos de verdad los resultados no los va a ver el alcalde o alcaldesa no los vamos a ver muchos de nosotros porque es un proceso iniciamos el proceso y hay que irlo alimentando y manteniendo las grandes transformaciones y las grandes anticipaciones y el pensamiento digamos proactivo requiere esas luces largas y esa confianza en poner semillas que los frutos los recolectarán otros pues eso es un cambio de chip total ¿no? y hay mucho margen o sea la restauración ecológica en lo que se apoya es en ayudar a la naturaleza no en imponerle a la naturaleza quiero que este río vaya por aquí no, no Scotting si te va bien que vaya por aquí pero es que en fin esto apunta por allá te va a costar mucho esfuerzo va a ser muy artificial y va a tener que oponerte al cauce o a la tendencia natural es un ejemplo ¿no? hay muchas situaciones en la naturaleza en las que te muestra lo que yo llamo el músculo de la naturaleza es una forma gráfica para mí el músculo de la naturaleza se puso en marcha por ejemplo en los atolones del pacífico los atolones del pacífico después de la segunda guerra mundial sufrieron dos mil ensayos atómicos fueron un experimento de muerte de destrucción y sin embargo ahora en lo que se han convertido es un experimento de vida porque allí viven tiburones especies de vida larga hay una biodiversidad tremenda se ha regenerado una biodiversidad tremenda la especie que no cabe es la humana porque los niveles de radioactividad son muy altos incluso en islas lejanas de los sitios todavía los niveles de radioactividad están causando cánceres importantes está prohibido nuestro acceso pero la vida se ha abierto paso para mí el que se haya convertido un experimento de destrucción y muerte en un experimento de vida entender cómo un animal de vida largo cómo organismos longevos puedan estar viviendo con esos niveles de radiación como también estamos viendo en Chernóbil ¿cómo lo hacen? no lo sabemos bien también tienen cánceres claro y muchos tiburones morirán de cáncer igual que muchos ciervos en el área de Chernóbil pero hay unos cuantos que se las componen y hay unos ecosistemas el arrecife de coral o los bosques del centro Europa que van encontrándole la vuelta es una ilustración yo creo que muy potente de ese músculo de la naturaleza nadie pensó tú ves las imágenes durante décadas las primeras décadas después de una bomba atómica en un arrecife de coral y es desolador o sea no hay nada no queda nada queda un agua traslúcida no hay nada la radioactividad es tan alta que no quedan ni microorganismos y 50 años después se ha regenerado claro que se ven las cicatrices se ven las huellas faltan algunas especies la nuestra pero pero eso para mí es un ejemplo muy fuerte como digo se pueden poner más yo los colecciono tengo un centenar de ejemplos que los he contado en radio en episodios y que si me alcanzan las fuerzas dentro un par de años podría ser otro libro en el que voy armando sobre esos ejemplos luego un marco más ético conceptual más tal de por qué sí por qué no pero hay muchos ejemplos de naturaleza la vía de Hudson por ejemplo súper contaminada un lugar que parecía ya negado a la vida que en cuanto se pusieron apenas unos pequeños sitios donde la fase sedentaria de algunos organismos como los cangrejos algunos crustáceos y algunos pólipos y demás empezaron a reconstruir la cadena trófica algo alterada simplificada pero 30 años después algunos de los investigadores que participaron en aquellos iniciales proyectos 30 años después están sorprendidos dicen pero con los niveles de contaminación que tiene la bahía de Hudson en Nueva York aquí hay vida y hay muchos organismos distintos y nos limitamos a hacer cuatro cosas que contrarrestaban algunos de los cuellos de botella para que la naturaleza arrancara aliarnos con la naturaleza no es una cosa de místicos o de perroflautas es una cosa con base científica y es una cosa que nos hace felices a mí otra de las cuestiones es que nos hace felices cuando uno ve la reconstrucción es un sentimiento positivo total exuberante es en fin hay muchas ciudades avanzadas entre muchas comillas que que han recuperado muchísimos espacios naturales que durante mucho tiempo eran incompatibles con la vida humana con el uso humano empezando por los ríos totalmente hay muchas ciudades en las que ahora la gente pues se puede bañar Madrid o Canadá una acción con unos efectos súper positivos de restauración que fue tan sencillo tan sencillo como dejar que el río corra o sea tú ves las imágenes de El Manzanares cuando lo que se buscaba era que pudieras ir en canoa es un hilillo de agua El Manzanares es un río muy modesto pero claro allí está la corte y había que presumir entonces se le embalsaba para que retuviera ese agua y pareciera más esto ya lo arrastramos desde los borbones primeros pero el asunto era que olía mal que aquello no funcionaba el Madrid Río iba rodeando un espacio bastante estéril se rompió se liberaron varias de las compuertas el río empezó a fluir y contracorrientes subieron hasta las nutrias y tú ahora paseas por allí y en muchos sitios hay menos agua pero una agua viva oxigenada con diversidad de aves con peces paran algunas aves en su paso migratorio por supuesto las gaviotas que remontan el río para arriba buscar es verdad basura pero bueno tenemos vida y una cosa muy sencilla que fue que el río fluyera y en Canadá los ríos de salmones han destruido algunas de las presas para que el río volviera a fluir los salmones volvían arriba y todo un ecosistema se ha visto enriquecido aguas arriba el bosque siendo más diverso productivo con un aporte de nutrientes por los salmones y aguas abajo las orcas en la desembocadura de esos ríos recuperaban la vitalidad la salud o sea decías y solo ha habido que tirar un par de presas para que se hicieron para temas hidroeléctricos esa visión de aliarse con la naturaleza yo creo que ya está cargada de ejemplos que funcionan nos falta un poco más de motivación y de orientarnos por ahí muy bien el consumo y la producción de carne son uno de los principales causantes del calentamiento global y en realidad de muchas otras problemáticas medioambientales tú también fiel a ti mismo has sido muy polémico con el tema de la carne dices a menudo que la carne mata y que cuanta más carne comemos más morimos en particular te refieres a la carne roja al mismo tiempo evidentemente la industria de la carne la industria pesquera o boláctica o boláctea se dice la verdad son el medio de supervivencia de mucha gente y muchos territorios ¿en qué situación crees que se encuentra el mundo de la carne y más allá de los productos de origen animal también la alimentación ¿qué tenemos que hacer con ello? ¿cómo sugieres tú que modifiquemos nuestro sistema productivo alimentario? yo ante temas tan complicados porque realmente el sistema alimentario es uno de los yo creo que de los puzles con más piezas yo soy partidario precisamente de poner sobre la mesa piezas y oye que cada uno con esas piezas componga lo que pueda soy muy enemigo en general pero en este caso complejo del sistema alimentario en particular de decir qué es lo que hay que hacer yo puedo hacer un pequeño listado de cosas que no funcionan y de grandes problemas y vamos viendo entre todos algunos de esos problemas voy a ir soltando cosas ¿vale? y luego entre los dos vemos de darle más sentido por ejemplo lo de la carne roja mata a un millón de personas al año de comer exceso de carne roja del mismo modo que no cualquiera puede ser vegetariano porque no todo el mundo tiene un metabolismo para recuperar los equilibrios entre aminoácidos a base de proteína vegetal cuando uno decide si es que decide ser vegetariano tendría que hacer la transición con un seguimiento médico y comprobar que efectivamente se puede adaptar no todo el mundo puede lo mismo pasa con la dieta occidental la dieta occidental que se basa mucho en carne y que tiene mucho de carne roja para que nos hagamos una idea aproximadamente lo que nuestro cuerpo podría necesitar lo que sería saludable de comer es en una semana la carne roja que comemos en un día para tener una referencia más o menos de que estamos hablando bien por comer toda esa carne roja se estima que globalmente muere un millón de personas que es la misma cantidad de gente que muere por malaria por ejemplo o que murió por el covid en el primer año o sea es un número de una enfermedad que a la humanidad le preocupa y que intenta poner medios pues sin embargo oye la carne roja goza de a mi personalmente me gusta mucho y además nací en Argentina en Argentina en la tierra del asado cuando digo estas cosas en Argentina o en Brasil imagínate no pues como que narrativa tan sensible tengo que utilizar para no provocar demasiado para no insultar bueno todo esto después de este programa vamos a festejarlo con un asado yo digo es un poco contradictorio pero por otro lado salivando lo rica que pueda estar esa carne entonces estas contradicciones hay que llevarlas con cierta dignidad no significa que no podamos comer carne tenemos que hacer un uso un poco más consciente de lo que significa un kilo de proteína de origen animal frente al equivalente y racionalizar un poco lo que estamos poniendo contra las cuerdas que es el sistema alimentario mira hay otra frase de estas mías que me gusta decir para provocar y que si se entiende la frase es muy corta si se entiende se entiende mucho de lo que yo quiero decir la gente muere de hambre porque producimos el doble de comida de la que hace falta si se entiende esto si alguien quiere entenderlo mejor o si yo lo explico ahora un poco o tal claro por producir demasiada comida hacemos que mucha gente no pueda comer el deslocalizar la producción y el consumo la huella ambiental en términos de agua medio ambiente clima etc los precios locales de algunos productos de primera necesidad que se hacen inaccesibles para la gente está matando a muchos millones de personas de hambre entonces cuando vienen algunos ministros en nuestro entorno más próximo que dicen que como muere mucha gente hay que producir más comida en esto se inspiró la política agraria comunitaria la política agraria comunitaria como el tratado de energía para la energía el tratado de la carta de energía para la energía surgieron después de la segunda guerra mundial en un entorno muy traumático para los europeos y europeas en los cuales había que dar seguridad alimentaria bien ya no estamos ahí los europeos no por mucho que ahora con los rifirrafes de la ley de renaturalización se argumentaba de forma muy traída de los pelos que se podía poner en compromiso la seguridad alimentaria con estos proyectos estas propuestas esta ley de renaturalización para nada para nada los europeos no ven en el medio plazo ningún riesgo de que vayan a poder comer el asunto es haber convertido la producción de comida en un negocio y cuando se mantiene 50, 70 años después la producción 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 en el sistema agropecuario y ganadero etcétera es porque primero es el negocio y después dar de comer a la gente esto tanto en lo local como en lo global es lo que está causando no solo la emisión de una gran cantidad de gases de efecto invernadero el quedarnos sin agua sino tirar comida porque ese doble de comida que producimos a donde va la mitad la mitad no la comemos hay mucha gente que no tiene para comer y se muere pero esa otra mitad a donde va bueno pues un tercio se tira incluso en el norte global sobre todo están instrumentados mecanismos procesos está reglamentado como cuando tirar comida para mantener los precios de mercado si los tomates de pronto son muy baratos tú puedes tirar tomates ajá bueno qué ocurre con todo ese tercio de comida que tiramos bueno que se lleva un 23% del agua dulce que habíamos dicho recordamos al principio de nuestra conversación que un tercio de las personas no tiene agua suficiente bueno en una situación en la que globalmente nos falta agua utilizamos un 23% para regar y dar de beber animales y plantas que no vamos a usar que se van a tirar ocupamos un 13% de la superficie de la tierra para sacar adelante plantas que no vamos a utilizar su producto y ese 13% que puede así sin contextos no decir mucho es la misma cantidad que todos los espacios protegidos todos los parques nacionales reservas naturales pues la misma superficie global utilizamos para cultivar plantas cuyos frutos vamos a tirar y por supuesto ese exceso ese tercio que nos sale carísimo a todos en términos de agua de energía de recursos genera un 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero entonces diríamos que podemos decir con esto que estamos locos con el sistema yo no voy a decir exactamente las soluciones que son muchas y complejas y habrá que armonizar y no es lo mismo para España que para Alemania que para Perú seguro y el diablo están los detalles soy muy conocedor y respeto mucho a los técnicos a los responsables de las administraciones incluso a los CEOs y a las empresas que tienen poder financiero capacidad de hacer cosas por la complejidad de implementar estas cosas pero si no vemos el marco no tendremos la dirección la dirección es a producir la mitad de la comida fíjate se queda un 20% sin explicar digo que producimos el doble un 30% de esa mitad excedente lo tiramos el 20% va a que el norte global tenga sobrepeso y enfermedades asociadas como la diabetes entonces realmente hay mucho margen de mejora morirá menos gente las muertes las quiero ver sobre todo no desde el punto de vista demográfico sino desde el punto de vista de sufrimiento porque muchas veces hasta que mueres lo pasas mal quiere decir que es una sociedad envenenada si tú tienes diabetes no estás muy feliz o no estás muy bien quiere decir no es algunos de los que tienen diabetes acaban muriendo y van a esas estadísticas lo que quiere decir es que nos envenenamos produciendo una comida que nos mata que nos enferma y que nos compromete el futuro nuestro nos compromete el presente y las próximas generaciones entonces es hora de hablar un poco más claro de a dónde vamos y qué hace la política agraria comunitaria y tantos sistemas alimentarios un poco globales maximizando la producción pues hace una cosa que está en nuestras constituciones que es que se funcione que se mantenga el motor económico bien alimentado con una cuestión muy tramposa que es el trabajo es que hay mucha gente que vive de esto lo has mencionado antes y no lo hemos desarrollado mucho hay mucha gente que vive de esto sí sí hay mucha gente que vive de esto y vive esclavizada en un sistema productivista que no termina de ser satisfactorio ni para ellos ni para otros sí bueno mal vive medio sobrevive y qué tal si esta gente o sea el empleo verde el empleo cualificado las nuevas alternativas de poner en marcha otras cosas claro que dan empleo a lo mejor dan menos empleo pero de más calidad en fin podemos empezar a mover grandes pesos en la economía y en el sistema social pero tenemos que apuntar hacia una dirección si la gente trabaja menos trabaja mejor más consciente de sus implicaciones ambientales de las tareas que hacen pues si vamos reduciendo la producción no solo el consumo porque al final todo cae sobre el consumidor y que tenemos que ser superhombres y supermujeres capaces de hacerlo todo incluso de modificar nosotros a pecho desnudo el sistema socioeconómico qué tal si la producción se reduce no bueno pues claro que va a tener efectos yo me partía de risa viendo algunos algunos análisis económicos en las páginas Salmón que una persona que echaba unos números muy correctos y muy profundos que yo soy incapaz de entender y que por tanto respeto y admiro no le salían las cuentas España había trabajado menos y no se había resentido el Producto Interior Bruto este es el resumen de una larguísima y sesuda noticia en esas páginas Salmón en las que veía pues el absentismo laboral las enfermedades los problemas el teletrabajo analizaba todo esto y veía el número de horas menos que se habían trabajado en España y sorprendentemente pues no habían tenido un impacto proporcional en el PIB y yo decía bien esto es empirismo de lo que estamos queriendo estos son datos que nos dicen claro que se puede trabajar menos luego ya negociaríamos con la patronal si nos pagan lo mismo por trabajar menos pero eso es otra discusión de entrada trabajar menos y no va a ser el fin del mundo me preguntas una cosa y acabo por otra yo entiendo que debe ser muy desconcertante no, 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 no me parece perfecto sí, oye estás aquí para decir lo que te dé la gana gracias tú eres muy crítico con la tecnología de hecho probablemente uno de los puntos en los que yo tampoco es que sea nada importante diciendo mucho contigo es con la visión que podemos tener ambos de la tecnología ¿por qué eres tan crítico con la tecnología y qué es la tecnología para ti? claro para mí la tecnología es una muleta que nos ayuda a caminar y se ha convertido en la vara de medir de lo que podemos y por tanto para muchos debemos hacer que tenemos una muleta hay que caminar oye a lo mejor resulta que somos sedentarios tienes una muleta y decidimos no caminar la tecnología tiene dos graves problemas la tecnología es toda esa serie de herramientas que ayuda al ser humano a hacer cosas que él por sí mismo no podría muy bien y por tanto es imprescindible la tecnología es imprescindible es el uso de la tecnología lo que yo critico y lo que cuestiono en primer lugar genera falsas expectativas en segundo lugar la tecnología es reactiva le pasa como a las leyes que vienen a resolver un problema pero si nosotros nos anticipamos al problema muchas tecnologías no harán falta si nosotros en lugar de contaminar dejamos de contaminar no habrá necesidad de determinadas tecnologías para depurar aquella porquería que hemos hecho entonces la tecnología muchas veces es como una manifestación del pensamiento reactivo en lugar de proactivo en lugar de tomar cartas en la masa en la masa ponernos manos en la masa o tomar como se diga la expresión esperamos a que venga alguna solución es un poco pensamiento mágico que es verdad que muchas veces la tecnología nos sorprende a todos y es estupenda y hace cosas maravillosas sí pero vaya a veces tarda en venir o a veces no es el producto exactamente necesario ese es el segundo de los problemas y el tercero de los problemas que tiene la tecnología es que nos nos se convierte en el cómo que dicta el qué o sea la tecnología es cómo se hace esto el chat GTP o el no sé qué tenemos entonces vamos tan de pronto de cabeza al cómo y nos maravilla tanto ese desarrollo tecnológico que es capaz de catalizar no sé qué fantástico fantástico que al final el cómo se acaba determinando en el qué es decir como somos capaces de hacer eso como hemos entendido el cómo como la tecnología nos resuelve de esta manera una cosa fantástica maravillosa impensable ahora eso se convierte en un objetivo pero por favor alguien pare y diga si esto era algo que necesitábamos hacer necesitábamos ese puerto náutico a lo mejor no pero oye una vez que está todo el mundo con su barquito fenomenal aprovechándolo y quiere decir que pero pensemos si hace falta no es que podemos sí pero a lo mejor no es lo que toca y la tecnología nos va poniendo atractivos no es que ya que se puede pero es un pensamiento muy humano si lo vemos cuando te dan tres camisetas por el precio de dos tú solo necesitabas dos pero si te dan tres pues te llevas las tres yo soy de los pocos frikis y esto es literal que cuando estoy en la cola llevo ahí y tal y hay una oferta oiga usted puede llevarse una tercera un tercer bote de espárragos y digo es que solo necesito dos y entonces por suerte a veces me ha pasado y me parto de risa en la cola y alguien ah pues yo lo quiero yo y entonces bueno si tú quieres todos los espárragos úsalos o sea pero claro lo hago claramente como un friki espárragos que vienen de Perú por cierto no deberías comprarlos ya lo sabes oh cielos que horror no me digas eso no pero lo hago ¿tú eres vegetariano o vegano? no no para nada para nada no 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 para nada a ver rectifica porque si no la gente se te va a tirar encima bueno quiero decir para nada porque me cuesta mucho porque me gusta mucho y porque pienso que el omnivorismo es es una solución muy biológica entonces nos viene bien que haya mucho vegetariano colectivamente para que compensen los que son ultracarne pero o sea tú eres ultracarne no no a mí no hace falta compensarme creo que mi dieta es relativamente equilibrada aunque me permito algún desliz que ya mis hijos se encargan como los espárragos peruanos como algún espárrago peruano o algún chuletón de vez en cuando pero muy de vez en cuando lo que quiero decir es que una dieta equilibrada como muchas cosas desequilibradas son buenas para mi salud son buenas para muchas cosas pero pasarse a un extremo yo como cada vez más vegetales eso también es una cosa que con la edad uno va haciendo la carne las grasas y tal te van sentando mal pues también uno se deja también asesorar por su propio cuerpo y dices ¿por qué me voy a afanar en tomarme este chorizo que me repite o estas cosas entonces me voy haciendo más amigable y también con ello algo más vegetariano pero no soy estricto en esto y no profeso una religión respeto al que la profese pero en ocasiones como decía antes hay que también ponerlo en revisión no todo el mundo lo puede hacer no todo el mundo le sienta bien y a veces se dan se dan situaciones muy poco sostenibles con un vegetarianismo un veganismo estricto hay por ejemplo un queso vegano que la energía que cuesta hacerlo es muy superior a la de un queso normal y al final dices no sé si entiendo muy bien este queso vegano te lo digo porque lo he probado me gusta mucho el queso y he probado voy a comer queso vegano y a lo mejor dentro de unos años con ayuda de la tecnología salió un queso vegano energéticamente más bueno así para empezar no hay que esclavizar a la oveja a la cabra o la vaca claro que estás utilizando para hacer el queso que tanto te gusta no no hay ganaderías muy amigables mucho más amigables que la ganadería hombre será el 0,7% del que hablábamos antes efectivamente es mucho más caro y lo pueden pagar muy poca gente esta es otra de las cuestiones que me lleva a muchas contradicciones propias como estas yo procuro no esconder mucho mis contradicciones y me avergüenzo de ellas pero creo que casi nadie está exento de ciertas contradicciones y creo que tenemos que a veces ponerlas sobre la mesa y claro yo me puedo permitir elegir es que conozco a muchos ecologistas con presencia pública que esconden precisamente su consumo de carne o que dicen incluso públicamente ser vegetal yo hay veces que no lo son lo cual me impresiona muchísimo a mis hijos o a algunos colegas implacables que a veces me denuncian así en clave de humor pero con bastante dolor mis contradicciones y me dicen mira que chuletón te estás comiendo y digo bueno pero es que hacía cuatro meses que no comía ninguno antes hubiera querido comer uno cada semana entonces corrijo atenúo algunas de estas contradicciones pero creo que no hay que hacernos sangre mutuamente ni a uno mismo ni a los demás con esas contradicciones si vamos a cambiar que vamos a tener que cambiar nos guste o no lo ideal será que lo hagamos voluntariamente tenemos que aceptar que incurriremos en contradicciones las contradicciones son inherentes a un cambio porque un cambio perfecto transicional gradual sin ninguna contradicción es una utopía es inviable no creo que lo hagamos entonces tener una cierta comprensión con las contradicciones y catalogarlas porque hay contradicciones graves y hay contradicciones leves y una contradicción leve bueno pues seamos un poco permisivos pero me gustaría volver al tema de la tecnología tecnología es el chat GPT el iPhone 15 es una de las tecnologías que ahora mismo nos llenan la boca y más claro pero la constitución española es una tecnología un desfibrillador es una tecnología una lavadora también en fin hay muchas tecnologías gracias a las cuales estamos aquí sí y que parecen dibujar una historia de progreso te quería preguntar por por el tema del progreso tienes has dicho ya varias veces de hecho lo acabas de volver a decir esta frase realmente hace falta que porque sea posible no tiene por qué ser deseable has hablado de Marte de la colonización de Marte y el futuro lejano siempre parece profundamente innecesario en el presente mira aquí aquí me estás pulsando una de mis contradicciones más íntimas porque como científico y como gran niño con 58 años que todavía soy me gusta jugar 58 años ahora que mis hijos ya son mayores ya no tengo con quién jugar y he acumulado muchos juguetes cometas patines bicicletas yo soy un gran niño y creo que ese componente de niño me hace tener gran curiosidad entonces claro esa exploración y lo que me pasa a mí le pasa mucho pero bueno lo voy a poner voy a seguir con la primera persona el explorar el espacio el explorar el descubrir la tecnología antes que hablaba de que el cómo y tal toda esta crítica que he hecho la tecnología en el fondo a mí me sulibellan los devices esto es una franquita que me toman mucho el pelo los que me conocen o sea me fascinan los cacharrines que pueden medir cosas que pueden hacer cosas no me gusta me gusta me divierte la tecnología quizá porque estoy al borde de a veces de ser un adicto la conozco quizá una persona adicta a una droga dura te puede decir ojo esto tiene este problema esta consecuencia pues entonces ahí hay un tema íntimo como científico claro que soy muy no solo propenso en lo personal sino muy defensor de la exploración el descubrimiento el desarrollo tecnológico el ver más allá porque eso nos ha dado grandes posibilidades y además nos ilusiona nos llena de objetivos es muy pleno muchos museos aunque no están todos en el mejor de los momentos pero sí que siguen siendo visitadas porque a la gente le fascina entender una cosa saber historias esto complementa una parte de la humanidad importante de nuestra pero lo mismo que digo eso también veo los efectos antes he mencionado un poco perniciosos de la tecnología de hacernos relajar mucho de confiar demasiado en que la tecnología lo resolverá no ser conscientes de que la tecnología muchas veces es reactiva ante un problema en lugar de de favorecer que evitemos que el problema ocurra lo vemos con la propia medicina otro tema que le doy mucho en el libro la medicina hace grandísimos progresos pero muchos de los progresos en medicina como en la carrera espacial como en tantas cosas son en realidad el resultado de haber hecho otra cosa tú te pones a investigar no sé qué y resulta la PCR la amplificación esta que permite molecularmente amplificar el ADN y que ahora es una herramienta tremenda no se pensó para esto y luego se ha ido usando hay un montón de cuestiones que el desarrollo la curiosidad las posibilidades nuevas que se abrían luego resultaron ser fantásticas en este sentido es verdad que la tecnología tiene que tener ese margen pero pensar que va a ocurrir eso todo el rato nos hace relajarnos de una actitud más programática sobre todo presenciando las crisis a las que nos aventuramos y en las que ya nos hemos metido esa actitud que creo que tenemos que tener de contar con la tecnología actual también hay muchos desarrolladores de tecnología que me dicen que confiesan que mucha de la tecnología que ya tenemos no la usamos porque el uso de la tecnología es todo una una combinatoria compleja desde marketing hasta gustos de la sociedad y tú puedes tener la solución para un problema que si la gente no le mola al final esa solución no funciona entonces no estamos aprovechando una buena parte de la tecnología que ya tenemos estamos desarrollando una tecnología como el hidrógeno verde que ni la dominamos del todo y que nos abre los ojos y que nos hace pensar y soñar de que tendremos hay gente que piensa que el hidrógeno verde es una forma de energía no es una forma de almacenamiento de transporte estas confusiones tecnológicas pero esto serían esto sería una cosa esto sería decir que parte de la población tiene una comprensión errónea de el papel que tiene que jugar la tecnología a la hora de resolver problemas colectivos y en particular la crisis medioambiental es una cosa en la que estará mucha gente de muy de acuerdo pero una cosa diferente es plantear que hay que poner en pausa el progreso tecnológico incluso en aquellas tecnologías que a uno le parecen menos interesantes porque supongo que el método Montessori te parecerá muy interesante y el triángulo de Pickler yo ahora tengo una niña pequeña y otra en camino pues el método Montessori es muy divertido a mí ahora mismo me está interesando mucho y a lo mejor la colonización de Marte no me interesa nada sin embargo hay gente a la que le puede ocurrir exactamente lo contrario y pedirle a la humanidad que ponga en pausa una cosa tan extraña como la colonización de Marte a lo mejor en realidad es pedirle que ponga en pausa el progreso tecnológico en general y esa es una cosa diferente y si no entonces no sé en fin no sé si quieres comentar al respecto yo lo que quería matizar sobre todo que no es tanto poner en pausa es verdad que se puede correr el riesgo de interpretar o yo llegar a decir sin pensarlo poner en pausa el desarrollo tecnológico no pero lo que creo que hay que es darle un tiempo y una pensada en el para qué y en el qué sobre todo cuando hay responsabilidades detrás de un desarrollo tecnológico cuando hay un uso de recursos que están en compromiso si usamos mucho agua habrá que pensarse mucho si un parque recreativo con la última tecnología es lo que tenemos que ir desarrollando fíjate una enfermedad infecciosa que ha afectado mucho a algunos puntos de Cataluña me acabo de acordar una meningitis transmitida por bueno pues ha sido por hacer parques acuáticos grandes y los niños al final acababan transmitiendo una enfermedad infecciosa que bueno provocaba unas diarreas bastante fuertes que acababan remitiendo pero con un riesgo grave sanitario y era por un desarrollo tecnológico de algo lúdico precisamente con el agua con la que tenemos que tener cuidado en lugar de hacer unos parques pequeñitos o no hacerlos y jugar con otras cosas se fueron haciendo parques y pasado un determinado tamaño hay un artículo que salió hace poco en el país que lo estaba documentando los casos lo mismo que ha ocurrido con las piscinas también que el uso intensivo de las piscinas por el cambio climático y demás ha favorecido determinadas enfermedades infecciosas entonces llega un momento que dices a ver paremos un poco el agua es limitante tenemos unas capacidades de reciclar es verdad que las piscinas ahora ya no gastan tanto agua porque se reutiliza mucho el agua el desarrollo tecnológico permite utilizar piscinas vale los niños se lo pasan pipa jugando con el agua hagamos un parque grandísimo entonces ojo no tenemos tanto agua y algunas de estas cosas nos están generando problemas de salud que alguien frene un poco esto y se han cerrado algunos de estos parques grandes que excedía determinado tamaño estas fuentes que salen chorros de agua del suelo y demás se han cerrado algunos que tenían determinado tamaño porque la sanitación la limpieza de ese agua el cloro por ejemplo no mataba determinados microorganismos que al final acababan generando problemas y que eso solo ocurría a partir de determinado tamaño con esto te quiero decir que a veces te entrampas porque puedes hacer una cosa que mola que tal que cual la tecnología se desarrolla porque hay un sector de mercado que tira y financia y resulta que nos hemos metido en una carrera tecnológica en algo que no deberíamos haberlo empezado y la carrera espacial no es que tenga especial animadversión pero para mí es como una metáfora de huir de un planeta de hecho la mentalidad en el Silicon Valley la nueva mentalidad de Silicon Valley plantea mucho estas huidas conocedores de la catástrofe planetaria vamos a otros planetas y de momento me parece que es una huida un poco pueril que nos está costando muchos recursos a todos es mi opinión puedo admitir otras que lo podemos hablar no es que yo sea tajante para nada lo pongo como una metáfora de que nos embarcamos en cosas porque las vemos posibles y nos desahe la cuestión es si es compatible si es posible unir ambos cabos y intentar colonizar Marte metafóricamente hablando es decir perseguir un desarrollo tecnológico aparentemente pueril o en todo caso con una utilidad muy de largo plazo con un sentido de la responsabilidad muy claro sería interesante entender si es posible que las mismas personas que intentan colonizar Marte cuiden del planeta Tierra sería ideal estaba pensando mientras decías es cierto esto es un tema difícil de resolver y menos ahora a capela así pero es bonito pensar y es importante pensar sobre ello estaba pensando volviendo al asunto del tiempo claro si tú tienes la tecnología fácil y barata y no tienes tiempo la usas y a veces esa tecnología no la necesitabas porque tenías tiempo porque has tenido tiempo para pensarlo y decir ostras no tenía que haber comprado esto o por qué cambiar de coche este año a lo mejor dentro de tres pero claro requiere un rato y volvemos que no tenemos ratos y cuando te lo ponen tan fácil el plan Renove es una gran otra metáfora es que la industria automovilística es el 10% del PIB claro es una locura claro bueno pues como mi idea es que reduzcamos el PIB estupendo podemos empezar con el sector automovilístico y seguir claro por supuesto quiero decir que efectivamente en esa urgencia del resultado trimestral que también es la urgencia de la nómina mensual por otra parte por ser totalmente justos o sea que es la urgencia de la patronal y del sindicato y por tanto del gobierno que está entre es cierto que fíjate ahora ahora que has mencionado esto un tema que tengo que estudiarme mejor como digo las cosas leer más pensar bien cuando hablo de decrecimiento que me llaman a muchas cosas para explicarlo porque hay gente que sabe y luego estoy yo yo lo explico y se entiende pero no sé y entonces tengo que estudiar mucho y una de las cosas que me he dado cuenta es que según como se cuenta el decrecimiento económico claro los sindicatos ven a amenazar los puestos de trabajo entonces tengo que buscar no solo argumentos sino también datos que amparen como esas formas alternativas de crecimiento pueden generar otros tipos de empleo y requieran una transición un acompañamiento una reconversión de algunas actividades pero no necesariamente decrecimiento económico es menos empleo es una derivada pero por otro lado es muy comprensible que se haga no, ni menos ni menos bienestar no, por supuesto no lo estaba interpretando de esta manera en el caso específico del plan Renove sí el plan Renove lo que pretende es generar más empleo mayor dinamismo de la industria fíjate el nombre Renove era como renuévate emite menos y va muy verde y en realidad las emisiones que se generan por producir un nuevo coche anda que no te da a ti para hacer kilómetros con el que tienes bueno dicen que me corrija el comentario de YouTube que quiera pero que en la energía gris que representa la fabricación y el uso de un vehículo de un automóvil la fabricación solo representa el 10% de esa energía gris en ese sentido suma pero suma el deshacerse del coche el deshacerse pues mira no lo sumamos vamos sumando y a ver los kilómetros que te salen pero quiero decir que hubo y hay continuamente una argumentación con base ecológica más o menos fundamentada hasta donde yo conozco fundamentada científicamente al respecto de la no de la renovación pero sí de la transformación o de la renovación continua del parque de automóviles me estoy liando no te quería hablar del tema del decrecimiento ya tranquilo que te soltamos pronto ya sé que tienes 80 compromisos pero al respecto es que hay un tema que me interesa mucho y que es el que estabas mencionando que es el de el de decrecimiento y digamos riqueza bienestar trabajo y ahí hay algo que yo no entiendo muy bien que es porque no hay no se presta mayor atención sencillamente a la contabilidad a la cuestión de la contabilidad el PIB puede seguir creciendo siempre y cuando crecimiento de PIB no signifique no esté correlacionado directamente con consumo de recursos biofísicos esa es la esencia del capitalismo verde hemos pasado del desarrollo sostenible que es un oxímoron y cuando ya se ha constatado el oxímoron del desarrollo sostenible se ha visto que o es desarrollo o es sostenible se ha pasado al capitalismo verde una diferencia importante del capitalismo verde es precisamente el desacoplar la palabra clave con capitalismo verde es desacoplar tú creces en lo económico pero desacoplada tu huella ambiental de emisiones de gases o lo que sea o mejor dicho resignificas lo que significa económico la economía es un medio al servicio de un fin que en principio debería ser el bienestar humano y digamos y del planeta de tierra si crecimiento económico significa mayor bienestar mayor felicidad mayor estabilidad social o lo que queremos que signifique pues bienvenido sea al crecimiento económico bienvenido sea mientras nos quedemos dentro de los límites planetarios aquellos famosos límites que decíamos que son necesarios para que nosotros estemos dentro en la ecuación a largo plazo y el decrecimiento económico de alguna manera bebe de 30 años de teoría 20 años de observación y 10 años de experimentación la teoría la podemos buscar en internet la observación viene de la salida de todas las recesiones económicas que antes mencionaba que se afloja la economía para promocionar para poner una parte de los beneficios económicos en medidas sociales y la experimentación se está haciendo se está poniendo piezas de un puzzle distinto económicamente hablando en las ciudades sin miedo en ciudades que se animan a probar nuevas formas no funciona perfectamente todo pero mientras nosotros hablamos y nos dedicamos a resolver el mundo en lo teórico hay sitios donde se ponen manos a la obra a intentar aplicar medidas de decrecimiento en estas ciudades que entre las cuales hay algunos proyectos de Barcelona Zagreb Amsterdam las ciudades de 100.000 habitantes por ejemplo forman una constelación de ensayo muy interesante que tienen esos tamaños ya grandes para tener procesos complejos pero pequeños como para poder probar pues está teniendo esa parte experimental del decrecimiento el decrecimiento económico lo que parte es de producir menos en el origen producir menos y reutilizar reusar más también esa parte heredamos de cosas que se han ido haciendo en el desarrollo sostenible o en el capitalismo verde es decir esas tecnologías esas aproximaciones de eficiencia energética y de circularización bienvenidas sean pero no pensar que eso nos sacará del problema en primer lugar porque la economía circular no existe nada es circular hay una circularización de la economía que viene bien pero que en realidad lo que hace es posponer el problema en lugar de que te quedes sin suministros en 10 años pues a lo mejor tienes un siglo bienvenido sea oye en este siglo podremos hacer muchas cosas y entre otras encontrar mejores soluciones pero indudablemente la velocidad que van tomando los acontecimientos climáticos y demás nos hacen poner medidas que veamos resultados antes y el solo posponer los eventuales colapsos o crisis fallos de abastecimiento o superar umbrales de seguridad climática etcétera no parece suficiente este desacoplamiento teórico entre el rendimiento financiero económico bursátil y la huella ambiental el que vayan desacoplados es algo que no se ha visto se ha bajado un poquito la pendiente pero siguen subiendo en paralelo ambas y ahí es donde juega también la tecnología se ha pensado que la tecnología podía ayudar a desacoplar lo uno de lo otro de tal forma que el el producto interior bruto los indicadores financieros siguieran aumentando pero no creciera igualmente o en proporción la huella ambiental esto no se ve los datos son muy tozudos distintos países distintas economías distintos momentos mirados en 10 años en 50 años mirados después de una catástrofe no se ve no se ve entonces hay que hay que entender que que esto hoy por hoy no está a nuestro alcance con este tipo de economía que crece 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 esa dinámica inflacionista esa dinámica a la que estamos habituados de periodos de bonanza y de recesión y y toda esta montaña rusa de una economía que lo que va es a objetivos de crecimiento en el medio largo plazo es matemáticamente insostenible fíjate Stanley Morgan Research calculó con mucha precisión el crecimiento que se había hecho en los últimos años el crecimiento de PIB de PIB global y luego por regiones y había hecho estimas de lo que se podría hacer y sobre la base de las estimas de grupos tan potentes y tan conocedores de la economía como este y otros se establecen las políticas los gobiernos establecen los calendarios a 3-4 años vista bien Stanley asegura que se puede mantener un crecimiento de un 2,7 lo ideal era según ellos un 3 pero el 3 fluctuamos ahí y nos quedamos un 2,7% anual cuando uno echa cuentas muy sencillas en 10 años habremos consumido la energía que ha consumido la humanidad desde la última claseción entonces esto no va a ocurrir no va a ocurrir otra cosa es que queramos creer que ocurra que empujados porque eso ocurra nos afanemos y sacrifiquemos todo como los hermanos Marx en el famoso tramo de esa película en la que decía más madera y los hermanos le mandaban a Groucho trozos del propio tren para alimentar la caldera de la locomotora bueno durante un tiempo es verdad se logra mantener la locomotora persiguiendo a los malos a una gran velocidad pero no va a poder esa locomotora seguir mucho tiempo pues está consumiendo a sí misma para correr entonces este tipo de espejismos es lo que a mí me gustaría desvelar que se rompiera el espejismo y oye yo estoy abierto a y como yo mucha gente abiertos a alternativas a entender la complejidad a entender las consecuencias de tomar medidas en una dirección muy teórica muy utópica o muy idealista bueno lo del aterrizaje entiendo que tiene que hacerse con mucha anestesia y con mucho conocimiento pero que llevamos un rumbo como la locomotora de los hermanos Marx es bastante innegable y la economía recién ahora se empieza a entender cuando sobre todo las mujeres en la economía están tomando un papel predominante y el primer premio Nobel de economía se lo dan a una mujer y es muy sintomático ya empieza a haber mujeres como Kate Raworth o Mariana Mazzucato mujeres que hablan con sensatez y que por fin se entiende algo de lo que dicen porque la economía que se sigue impartiendo en muchos sitios es una economía extraterrestre es una economía que no se aplica al planeta Tierra entonces bueno está muy bien pero the show is over y ahora salen los artistas desnudos y la realidad es un poco diferente a como creíamos en esta carrera eterna además que la analogía esta de los hermanos Marx me viene muy bien porque es una carrera no se sabe dónde no se sabe dónde va la vía no se tiene claro producir crecer para qué o sea y si dejamos de crecer alguien se ha parado a pensar la de cosas buenas que nos quedaría si tuviéramos todo ese tiempo de hecho el decrecimiento económico Jason Hickel por ejemplo es una persona que lo explica de formas muy muy claras pero además es muy buen científico y publica en las mejores revistas artículos muy especializados y muy técnicos pero explica muy bien y habla de un término que yo creo que lo acuñó él y desde luego a él se lo ha oído explicar muy bien que es la abundancia radical contrario a lo que es la austeridad que mucha gente piensa que está asociada al decrecimiento es al revés el decrecimiento está asociado a la abundancia radical a la abundancia radical de lo importante para ser sanos y felices de lo que nos hace humanos es apoyar esa abundancia radical de eso del tiempo de esos intangibles que nos hacen humanos que nos hacen sentirnos bien y que no necesitemos esos medicamentos que hablábamos al principio etcétera es utópico sí pero lo bonito de esta utopía es que hay piezas de realidad que ya se están experimentando funciona mejor peor pero ya se van poniendo piezas no es que sea un sistema que digamos mañana decrecemos o imaginemos un alcalde o alcaldesa que se propone a la reelección y dice ciudadanos vamos a decrecer un 32% en el norte global se habla de cifras de un 19, 20, 20 y tantos por ciento de crecimiento o más mucho más pero esto no sería muy popular o sea la sociedad no está preparada para entender todo esto esto requiere narrativas requiere ensayos requiere evidencias y requiere frenar la presión de los grupos de interés porque indudablemente una petrolera no va a dejar de hacer petróleo un banco no va a dejar de dar financiación a proyectos ambientalmente insostenibles esto es una de las cosas que estamos intentando denunciar por activa y por pasiva está el Bankrolling Extinction Report unos informes que salen periódicamente indicando a dónde va el dinero financiero y muchas veces va a destruir patrimonio natural va a destruir biodiversidad va a contaminar y va a generar cambio climático cuando esto le das los datos a una persona del sector financiero que lo ha hecho posible en muchos casos se llevan las manos a la cabeza y dicen no éramos conscientes y digo pues hay que ser conscientes luego ya vemos entre todos qué hacemos pero lo primero es un punto de conciencia de no vivir en ese mundo de yuppie en el que crezcamos crezcamos Stanley Morgan te va diciendo cómo hacerlo para crecer al 3% pues es que es que alguien pare esta locomotora no va rumbo de sostenibilidad bueno super Fernando yo creo que te iba a preguntar cuál qué idea central te apetecía transmitir al público pero yo creo que la que acabas de desarrollar es muy interesante no sé si tienes otra pero bueno un corolario de todo esto es que va un poco en el título del libro la recivilización y como he mencionado alguna vez es esto de verlo como una oportunidad no verlo como una obligación tenemos que yo intento evitar mucho la palabra tenemos 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 no verlo como una obligación no verlo como como un viaje a las cavernas no verlo como un decrecer y mira tengo una metáfora que ya que hemos hablado del sector alimentario y con esto sí que termino lo del decrecimiento y lo de la oportunidad tiene que ver con la metáfora de la maduración antes también lo he mencionado pero ahora lo hilo un poco más ¿cómo crece un fruto? un fruto va haciéndose más grande y va ganando peso llega un momento en que ya alcanza su peso máximo pero aún no ha madurado la maduración de la mayoría de los frutos es una pérdida de peso porque pierde agua pero gana un montón de cosas algunas de ellas casi intangibles maravillosas sabe mejor o a ti te gusta ese amargo de fondo que tal que tiene que ha requerido un tiempo para adquirirlo mientras perdía ¿qué? peso valor de mercado porque a ti te pagan por kilo pero eso vale más y no son kilos entonces es una metáfora un poco de cosas que nos pueden animar a cambiar el chip y que no todo es kilos o no todo es producción y que recibilizarse es en realidad aprovechar que estamos contra las cuerdas en muchas cosas para poner patas arriba cosas que nos pueden hacer sanos y felices y que no son obligatorias pero que eso nos harían sanos y felices que no es poco siempre terminamos preguntándole a los invitados si nos pueden recomendar otros invitados que les parezcan interesantes para el podcast así que te hago esa pregunta bueno a mí me gusta mucho proponer lo lo improbable porque por aquí es muy probable que vengan pensadores escritores gente muy lista del mundo intelectual que publican libros al fin y al cabo sois una editorial yo me pondría a pensar radicalmente en personas que tuvieran muy pocas probabilidades de venir por aquí y se me ocurren dos uno un niño muy pequeño tú define pequeño puede ser ocho años no lo sé yo he aprendido mucho de los niños muy pequeños en conferencias que me dan unas preguntas dificilísimas de contestar entonces ese sería un improbable y otro improbable podría ser personas muy marginales de la sociedad personas que están muy como muy abandonadas que sería muy difícil traerlas porque precisamente yo que pinto allí y tal pero indagar un poco en su psicología las circunstancias que han podido llevarle ahí y hasta qué punto nos nos pueden servir no sé de referencia y de inspiración para decir en este mundo hay personas así a las que a veces no queremos ni ver o no sabemos que existen o no estamos preparados psicológicamente para admitir que existen y que las hacemos posible muy bien Fernando muchísimas gracias por tu por tus consejos al respecto de los invitados improbables y por supuesto si traeis a un niño pásame el podcast no quiero ir vale muchísimas gracias por haber venido ha sido un placer y nada espero que te haya sentido a gusto y te deseo también mucha suerte con tu libro Recivilización muchas gracias la verdad es que es un placer pocas veces tiene uno un rato tan largo para dialogar y darle vueltas a tantas cosas encantado gracias a todos y Gracias por ver el video.